Hola, persuasores. Muy buenos días para todos ustedes. Muy buenos días. Hola, invitados. Tenemos un iPhone conectado acá. ¿Cómo estás? Si puedes poner tu nombre, muchísimo mejor para que puedas saber cómo te llamas y hablarte directamente a la palabra más bella y más hermosa que existe en toda la vida, que es el nombre de uno. Hola, Camilo. Bienvenido. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, ¿cómo vamos todos en este fin de semana de resurrección? Les cuento, les cuento que hoy ya es la cuarta y última sesión. Hoy es la cuarta y última sesión. Hoy cerramos este proceso yo persuasor y hoy quedo yo totalmente agradecido de poder haber recorrido toda una semana, siete días, aunque mañana hacemos el puro filete de hoy. Eso no, no, no lo voy a dejar por fuera. Lo vamos a hacer y aquí estoy con el cafecito de la sesión. Alirio Sánchez. Hola, gordo. Rico ver gente conocida por este lado. Bueno, hoy cerramos y como siempre vamos a terminar de la misma forma como hemos hecho todos estos, todo este proceso durante estos días, todas estas masterclases. Los dejo con Argenis Ramírez, quien ha participado en los procesos de transformación de mis metodologías. ¿Qué te llevas? Me llevo en todo sentido de ubicación frente a los posibles compradores. Me llevo el conocer el papel que tienen las emociones en las decisiones, en el comportamiento. Me gustó mucho la herramienta de IKIGAI y del mapa de empatía. Pues redescubrir un poco la misión y identificar y focalizar más cómo llegar a los clientes. Gracias. Del ejercicio de biodecodificación, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te pareció el ejercicio? Sin entrar en los detalles, obviamente. Me pareció muy, muy, muy importante descubrirme un poco y conocer de una manera más focalizada llegar a las personas, a cualquier público. No solamente para el tema de marketing y de vender como tal, sino de saber llegar y saber conectar con mis posibles clientes en todo aspecto. Gracias. Mi nombre es Nelson Flores. Agradezco mucho a Oscar toda esta información que nos ha compartido. De verdad que es muy valiosa. Entendimos que no es el producto, sino las personas a las cuales tenemos que trabajarle. Entendimos también a través de este curso que solo llevamos una clase de tres. La importancia de entender nuestro entorno, el consumidor y que ya no es las cuatro P's, sino que ahorita debemos trabajar desde la perspectiva de la neuromarketing, desde la perspectiva del cliente, los deseos que realmente necesita el cliente para nosotros poder diseñar un producto. No es al contrario. Hacíamos un producto para el cliente, no. Ahora es pensamos en el cliente para diseñar el producto. Y eso me ha parecido súper bacano. Los invito a que participen. Mi nombre es Nelson Flores. ¿Qué te llevas? Me llevo de Persuade en Amor y Vende el descubrimiento personal. Digamos, a ver las características como de mi arquetipo, que es bien hecho. Digamos, no sabía mucho cuáles eran y por ende, pues no habría sido capaz de potencializarlas. Me gustó mucho la parte del Ikigai, pues ya que, digamos, me ayuda a ver más mi enfoque y saber realmente cómo el descubrimiento, pues, de mi objetivo o de la misión que quiero desarrollar en mi vida. Bueno, respecto al taller, me llamó bastante la atención lo que tiene que ver con el autoconocimiento para poder identificar en las personas del entorno cuáles son sus necesidades frente a lo que yo estoy vendiendo, independientemente que sea bien servicio o yo en el tema laboral. Entonces, me parece súper importante poder identificar, pues, mis necesidades o todas esas características que me pueden hacer venderme mucho más fácil. Muchas gracias. Soy participante de un curso de neuromarketing. Este curso de neuromarketing nos ha servido un montón ya que hemos aprendido sobre los procesos de venta, cómo está estructurado la mente humana y cómo se forma mediante el neuromarketing y el neurolenguaje podemos llegar a vender nuestros productos. Entonces, aprendí esto mucho más. Realmente, la experiencia que tuve fue súper positiva porque siento que todos estos conocimientos los puedo aplicar de manera efectiva, con buenos resultados, a lo que es mi emprendimiento. Bueno, antes de continuar, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por todo este proceso. Aunque ya les había agradecido, no me voy a cansar de agradecerles porque esto es un aprendizaje constante para ustedes, pero no crean, para mí también. Es la primera vez que hago esta serie de masterclasses. Es la primera vez que activo, como tal, mi propia comunidad. Es la primera vez que arranco todo este proceso de crecimiento personal, pero tan a fondo, tan fuerte, tan decidido. Normalmente, como les he comentado, he estado detrás, en el backstage de otras organizaciones, de otros movimientos, de otras instituciones, como también lo han podido ver en los videos que les he compartido, no solo los de ahora, sino los de toda esta semana. Así que nada, muchas, muchas, muchas gracias para todos ustedes por participar en este proceso. Para mí es grandioso y es súper chévere poder contar con todos ustedes acá. Importantísimo, si no has visto la clase número 3, la masterclass número 3, por favor, vete para la 3. Si no has visto la 3, vete para la 2. Si no has visto la 2, vete para la 1. ¿Por qué? Porque te das cuenta, te vas a dar cuenta que las vas a necesitar. Son hiladas, pero finamente. 1, 2, 3, 4. Lo que vimos en la primera lo necesitas para hoy. Ahora, si no llegaste a la primera, en la segunda, en la tercera, no hay lío. Pero quédate hoy y ya sabes que están grabadas y que pueden ser compartidas para todos ustedes, totalmente gratuitas. Las tenemos en el canal de Telegram también. Quien no esté en el canal de Telegram, por favor, me lo dice. Para poderle entregar el enlace directo al canal de la tribu. Ojo, hay muchas tribus que estoy mentoreando en este momento, pero la de la tribu persuasores puntualmente, porque es ahí donde estoy compartiendo directamente el material. En las otras estoy compartiendo las invitaciones al proceso, pero solamente en la tribu estoy compartiendo el material. Entonces, importantísimo eso. Entonces, bienvenidos a la Masterclass del día de hoy, de este proceso Yo Persuasor, tu decisión. Hoy tú vas a decir cómo contactas a las personas, cómo conectas con las personas. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? En la Masterclass número 1 empezamos a entender el viaje del héroe, el viaje de ese cliente que tú tienes. Y empezamos a entender que tú tienes, bueno, acuérdese que son dos temas, ¿no? El tema de persuasión y marketing digital y el tema de crecimiento y desarrollo personal. En el tema de persuasión y marketing digital, vimos el viaje del héroe y entendimos todo ese mapa del antes, durante y después, cuando no te conocen todavía antes, durante cuando te contratan y tienen tu servicio, después cuando ya ha finalizado ese contrato y de repente se puede gestar algunos puntos de toque o de contacto con el usuario. Eso lo vimos en la primera sesión. En la parte de desarrollo personal, ese día vimos la rueda de la vida y ahí entendimos que hay algunas áreas de la vida que a veces no miramos, que a veces no observamos, pero que son tan importantes que en algunos casos ahí podemos detectar que hay bloqueos para nuestras ventas y entendemos ya por ventas que no es solamente vender un portafolio, un producto, un servicio, sino que nos vendemos como pareja, como padres, como hermanos, como hijos, como esposos, como vecinos, como lo que sea. Entonces, ventas cada vez que yo, o sea, si yo en una conversación no estoy en una venta mía, estoy en la venta de otro. Así de sencillo, así de sencillo. Pero siempre estoy en una venta, siempre estoy discutiendo algo, siempre estoy buscando llegar a un objetivo concreto, a no ser que estemos hablando de cuál es la temperatura del día, pues. Pero normalmente estamos en una venta, en un negocio, y si no es tu negocio, es el negocio del otro. Y ahí es donde tienes que aprender a pillarte cómo es todo el proceso, cuál es la conducta inconsciente de la otra persona. En la segunda masterclass, día miércoles, empezamos a aprender cómo hacer una presentación inicial o una presentación instantánea efectiva. Esta presentación instantánea la empezamos a relacionar ya con los activadores inconscientes. Aquí descubrimos el instinto emocional activador, descubrimos los botones de activación del cerebro reptil, y descubrimos cómo se correlacionan estos activadores para empezar a hacer un ordeño hormonal a mi interlocutor. Cuando empezamos a entender esto, empezamos a conectar todo ya con palabras y aterrizar la presentación. Yo te pedí el favor en esa segunda masterclass que conectaras con esa presentación inicial a usuarios, prospectos, en las redes sociales y que me contaras cómo te había ido con ese proceso. Algunas de las personas me han contestado, me han dicho que si bien no han llegado a las 10 personas en contactos, algunas por algún tipo de temor que ocurre, algún tipo de bloqueo, sí ha ocurrido que algunas han logrado desarrollar conversaciones. Hay personas que me han dicho vea, Oscar, mira, no lo hice con las redes sociales, no lo hice con clientes porque no tengo un proyecto en ese momento definido, lo que tengo, lo tengo en borrador, pero puse el proceso y lo activé con mi pareja, lo activé con mi familia, lo activé dentro de la casa y he observado cosas asombrosas en ese proceso que cómo, cuando yo me preocupo por entender al otro, cómo al otro se le ilumina los ojos. Entonces, ahí ha sido importante. Entonces, le he dado cuenta que la venta no es siempre un intercambio de dinero, es un intercambio de energía, es diferente. Después, ese mismo día hicimos un ejercicio de transformación personal en donde hablamos de los cinco que eres tú o los cinco que soy yo. Esos cinco que soy yo, decíamos que tú eres el resultado de las cinco personas con las que estás cerca o que más influyen en ti. Ojo, cerca no hablo de cerca físicamente, cerca hablo de cerca emocionalmente, cerca hablo de cerca con quien, de quien te influencia en este momento, que puede ser, puede ser tus tíos, puede ser gente de tu clan, puede ser gente de tu oficina, de, no sé, puede ser cualquier tipo de gente alrededor, puede ser personas que conoces, incluso hasta por internet, autores de libros, lo que sea, pero que te están influyendo de una u otra manera. En ese orden de ideas, eres el resultado de esas cinco personas que más influyen en ti. Vimos las fortalezas, las debilidades y cómo sus fortalezas ayudan a potencializar nuestro plan de vida y cómo sus debilidades ayudan a entorpecer nuestro plan de vida también. Entonces, eres el resultado de esos cinco más cercanos que influyen en ti. En la tercera masterclass del viernes pasado, hicimos el primer ejercicio de carta de venta, pero con hormonas. Y cuando digo con hormonas es que analizamos cada uno de los detalles de la carta de ventas, pero en esos detalles analizados de la carta de ventas, empezamos a entender qué hormona debo generar en cada apartado y cuáles son las palabras de poder que debo utilizar. Recuerda que las palabras de poder, las power words de John Morrow, que es el autor original de esto, las vimos el día miércoles, en la segunda masterclass. Ahí retomamos, por eso les he dicho, vamos hilando fino en todo el proceso. Entonces, en el viernes vimos cómo aplicar las palabras de John Morrow, las power words, en qué momentos, porque no se aplican todas a toda hora, qué palabras de poder se aplican en qué momentos de la carta de ventas. Y al finalizar, hicimos un ejercicio en donde yo les entregué un diario de agradecimiento. Se llama El hábito de agradecer. En el hábito de agradecer hemos podido hacer un ejercicio que es sencillamente hermoso. Cuando yo empecé a hacerlo, digamos que al principio había un poco de rechazo en mí por hacerlo, porque a veces se llena uno de mucha rabia, o a veces me lleno yo haciéndome responsable desde el lenguaje, yo me llenaba de mucha rabia en el día. Es que no puedo, no tengo, no logro, no llego, no hago. Y cuando entendí el hábito del agradecimiento empecé a agradecer. Ey, ¿por qué agradezco? Ah, bueno, es que hoy tuve un plato de comida en la mesa. Ah, qué bacán. Después, ¿por qué agradezco? Ey, no, es que además del plato de comida lo pude compartir con mi esposa y con mis hijos. Bueno, mi hijo en esa época. Ah, bueno, qué bacán. Ey, ¿por qué más agradezco? Ey, porque tengo cubiertos los servicios de este mes, porque tengo, abro mi ventana, que en este momento estoy mirando hacia afuera de mi ventana, que hay dos árboles gigantes y me encanta verlos. Y puedo agradecer que hay árboles gigantes al frente mío. Eso es una maravilla y veo los pájaros volar alrededor. Cuando empieces a entender cómo agradecer y lo que tienes para agradecer, eso es una cosa magnífica y sobre todo agradecer en tus proyectos mucho antes de que los tengas, porque el hecho de agradecer es sencillamente dar por sentado que ya existen. Cuando tú has por sentado que ya existen, tu cerebro se desarrolla de una manera tal que lo único que logran tus circuitos neuronales es activarse para conseguir la solución y llegar a esa meta. Y te enfocas y te canalizas y vas por eso. Pero es que en distracciones sin retirarte, sin caer en el proceso. Por eso el arte de agradecer, el hábito de agradecer es fundamental en este proceso de persuasión para realmente convertirte en un persuasor de pura cepa, hay que agradecer, hay que agradecer. Es la única forma para ver los proyectos realizados antes de tiempo. Eso fue lo que hicimos en la Masterclass pasada, relacionamos la línea de venta con los estados emocionales del cliente, conectamos los ejercicios anteriores y los empezamos a agregar de a poco y replanteaste la estrategia para que tú puedas conectar con tus clientes de ahora en adelante de una manera totalmente diferente. ¿Qué va a haber hoy? Hoy lo he dividido en dos partes. La primera parte es la Masterclass normal y la segunda parte la fiesta de cierre o sorpresa. Así que si te quedas hasta el final vas a disfrutar la sorpresa que tengo para ti que te digo la verdad hemos estado con mi esposa a cuatro manos trabajando porque no hemos dado abasto para ordenar todas, todas, todas las cosas que tenemos para esa sorpresa. Ha sido genial, nos hemos reído, hemos disfrutado muchísimo, pero ha sido bacanísimo, nunca nos había pasado esto de una manera tan loca, tan bacana, tan divertida, tan chévere, es el entender que si podemos ayudar a las personas, es el entender que si podemos dar mucho de nosotros para transformar y yo sé que los que han hecho todo el proceso incluso desde Telegram se han dado cuenta que, hey Oscar, pero el podcast es bacano y genera valor, sí, te voy a dar un reto, véndele a la mente inconsciente de tu cliente y aumenta tus ventas, ¿es gratis? Sí, y hay más valor, hey Oscar, pero ese era de más valor, sí, no te preocupes que viene yo persuasor que hay más valor, de verdad hay más valor, sí hay más valor, haces este y encuentras que sí hay más valor e incluso te pudiste dar cuenta si has pagado entrenamientos aparte que te he dado cosas que normalmente encuentras en entrenamientos de pago pero solamente que gratuitos, de hecho muchos de los temas que he dictado acá los he dictado en entrenamientos de pago en cámaras de comercio en otras entidades que me han contratado en universidades que me han pagado para hacer esto y en este proceso yo dije, hey no, voy a liberar parte del conocimiento y lo voy a dar entiendan mucho más el proceso de la persuasión entonces hay personas que me dicen hey pero ya hasta aquí se te acabó el carreto no, no se me ha acabado llevo 25 años en este proceso aprendiendo el arte de la persuasión tengo mucho más parte y eso va en la fiesta sorpresa eso va en el cierre así que te prometo que hoy vas a abrir mucho más los ojos y te vas a relacionar con no, esto no es está acá hoy vas a oh por Dios no actualicé el día de hoy perdón 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 hoy que vas a ver hoy vas a ver cómo son los procesos de automatización hoy te voy a mostrar cómo hacer los funnels los embudos de venta pero persuasivos y de a poquito cuando he revisado el tema de enseñar yo mismo de enseñar los embudos de venta yo solía enseñar empezar con los embudos de Vilma Núñez que hoy te voy a mostrar algunos y no digo que estén mal no, lo que pasa es que alguien que no ha tenido acceso a un embudo de ventas que no ha empezado a hacer un embudo de ventas es difícil que comprenda un embudo complejo como los grandes lo están mostrando en este momento en sus entrenamientos yo lo que empecé a hacer fue mirar qué estaban haciendo los grandes y cuáles eran las fallas metodológicas o pedagógicas para poder transmitir ese conocimiento y que fuera claro y sencillo que es como a mí me gusta transmitir las cosas de manera clara y de manera sencilla si no es así no lo hago yo listo hoy te voy a entregar todas las herramientas para que tú mismo hagas el funnel en tu casa en tu oficina en tu compu y lo hagas de una manera súper tranquila súper sencilla y sentadito jugando tomándote un café viéndote una peli mientras tanto entonces esto si es para ti ojo lo del tema hoy será para ti entonces me dicen hey Oscar es que tú haces por ejemplo en los embudos hay webinars como esto que estamos haciendo acá entonces a mí me dicen no es que tú sabes manejar público yo te digo pero no es algo que no se puede aprender yo esto lo he aprendido es decir yo no he ido a una academia de speakers por ejemplo no lo he hecho no he ido a aprender sobre cómo ser expositor o algo así no lo he hecho he aprendido yo de muchos lados sí he tenido miles de mentores sí pero cada uno enfoque diferentes y la suma de todo eso es lo que ha dado como resultado lo que yo hago hoy en día no hay un punto en donde yo pueda decir voy a desarrollar todas las habilidades blandas acá como una universidad o algo así no y ya sabemos que el título universitario fue al siglo XX lo que la marca personal del siglo XXI así que tienes que desarrollar estas habilidades te toca porque es la forma de adaptarse y sobrevivir a la nueva era que es digital cosas que me dicen es que tú eres muy hábil para la comunicación lo mismo o sea esta habilidad no se desarrolla encerrado en una caja jamás tengo que conectar con las personas tengo que hacerlo y dar el paso nos decía Vladimir Clavijo ayer hey a veces el miedo que tienes es porque no no conoces lo que vas a sentir cuando lo empiezas a vivir me dice te empiezas a dar cuenta que era más fácil de lo que pensabas y que los regalos y esa dopamina que generas por recibir todas esas maravillas es súper bacano entonces no se trata que yo sea hábil con la comunicación se trata que me he entrenado para ser hábil con la comunicación he descubierto nuevos superpoderes en la persuasión para lograrlo con la persuasión logro anticiparme cuando me anticipo puedo saber cómo hablar para no cagarla cómo conversar cómo entender la conducta de los demás de una manera fácil transparente y sencilla con compasión y misericordia siempre y esto me ha servido para para muchas cosas o sea desde el estar bien yo mismo yo conmigo mismo para cerrar más ventas es que tú eres muy especial y no no soy diferente a nadie soy un ser humano común y corriente y si me cortan sangro pues no soy nacido de Zeus no soy criollito nacido en Ibagueto Lima en el quinto piso del hospital Federico Lleras no tengo nada raro me he entrenado sencillamente en una cosa que se llama la telegenia la telegenia es el arte de caer bien el arte de caer bien es un proceso en el que tú simplemente logras comprender al otro y empezar a actuar de una manera súper tranquila súper cool súper chévere pero conectando siempre con los espejos de los demás las neuronas espejo de los demás porque acuérdate que las neuronas espejo activan el sistema activador reticular ascendente que es donde se concentra la reacción del sistema autónomo de respuesta y eso se genera hormonas y movimientos musculares sistema simpático y parasimpático entonces si yo aprendo cómo caerle bien a las personas ahora no le vas a caer bien a todo el mundo yo mismo tengo detractores me han echado de grupos de whatsapp yo tengo personas que me han ayudado a crecer además porque crezco más por mis detractores que por mis propios fans y lo digo con todo el cariño del mundo y eso me ha ayudado a crecer eso me ha ayudado a entender que si no reconocen el valor es mi responsabilidad no la de otros no la de mis detractores entonces la mala fama ayuda en que si yo entiendo cómo mejorar la demostración de mi valor le talla la cabeza a cualquiera a cualquiera porque no puedes no puede una persona llegar y ver esto y decir hey no 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 es que no es así no hay evidencia sobre eso es solamente eso entender la telegenia es que tú vives en Ibagué y tú en Ibagué es más barato es más sencillo es más rápido es más chiquito es más cortico sí sí pero no sé si lo sepas Ibagué es la ciudad con mayor desempleo en Colombia Ibagué es la ciudad con mayor una de las ciudades con mayor desempleo en Latinoamérica Ibagué es una de las ciudades donde aquí hoy en día te pagan por un trabajo normal con profesionalización te están pagando un millón doscientos mil pesos no te están pagando más entendiendo que el salario mínimo en Colombia es de un millón de pesos más o menos que el gobierno decía con mucho orgullo que la primera vez que el salario mínimo llega a un millón sí 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 pero el incremento de todo ha superado totalmente el incremento que le dieron al salario mínimo así que eso no tiene ningún orgullo entonces no se trata de la ciudad donde tú vivas tienes el mundo a tu disposición y si sabes segmentar y si sabes hablar con un avatar puntualmente con un buyer persona con una persona que se active en sus espejos con lo que tú estás haciendo y viviendo y demostrando es más que suficiente y ese alguien puede estar en España ese alguien puede estar en la China en Australia en Europa en donde quieras y lo vas a encontrar lo vas a encontrar lo vas a encontrar porque de eso se trata todo este proceso de los embudos de encontrarlo y hablar con él es que tú sí sabes vender sí pero lo mismo no es un don es una habilidad y las habilidades se desarrollan es lo mismo que un músculo yo no puedo es más yo no tengo músculos ¿por qué? porque no me meto en un gimnasio entonces yo podría decir ay no es que los entrenadores son demasiado musculosos claro porque se la pasan entrenando yo puedo saber vender sí ¿por qué? porque me la paso vendiendo pero más que vender me la paso entendiendo la conducta de las personas al entender la conducta ya me enchufo y va directo directo y en escalas porque de eso se trata no se trata de vender se trata de conectar con las personas para que te compren cuando tú logras conectar la venta o el cierre es una conclusión del trabajo bien hecho de conexión no es más y de la demostración del valor no es más es que tú y me dicen 20 mil cosas y mi respuesta es sencilla es que tú nada es que tú nada si tú naces o tu hijo nace con los ojos azules de una vez ya sabes que va a ser actor o va a ser actriz si tu hijo medio tarare algo cuando sea pequeñito entonces que va a ser cantante no nada 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 es la habilidad es desarrollar la habilidad hay herencias genéticas sí ya lo sabemos pero también sabemos que las herencias genéticas incluso se pueden neutralizar epigenética entonces hay muchas cosas que podemos cambiar en nuestras vidas y cortar y transformar como hay muchas cosas que podemos si bien las traemos de fábrica está bien potencialízala pero como una habilidad no como un don porque hasta los dones más grandes yo he trabajado he estado hasta en grupos musicales dirigí un grupo musical hace mucho tiempo ustedes saben que estudié licenciatura en música y tuve un grupo musical durante 5 años y no me gustaba trabajar con genios detestaba trabajar con genios ¿por qué razón? porque el genio llegaba borracho el genio llegaba porque como ya sabía a mí me gustaba trabajar con las personas responsables con los disciplinados porque el disciplinado sabía que eso no era una gloria de un día el disciplinado sabía que todo el arte de vivir es un arte de llevar el día a día con calma y con buena letra no es más es con esas personas que me gustaba relacionarme con los genios no porque los genios no portaban en últimas era un azar era una lotería con ellos entonces bueno y ahora te voy a hacer algunas preguntas que hoy quiero que tú me las contestes no al aire no por chat aunque si si las quieres contestar bienvenidas en tus respuestas porque me ayudan pero no es una obligatoriedad contestarlas entonces la primera pregunta ¿hasta dónde vamos? ¿hasta dónde vamos? a ver Camilo, Diana Gaudí Núñez Alirio Sánchez Itza Sandra Toro Ginés Simota ¿tú crees que incorporar el arte de la persuasión en tu vida en tu vida o por Dios en tu vida te puede generar un cambio significativo? ¿crees que la persuasión te puede generar un cambio significativo en tu vida? ¿hasta cómo vamos? ¿hasta dónde vamos? ¿hasta el entendimiento del desarrollo personal y el de marketing digital? ¿crees que la persuasión puede incorporar un cambio en tu vida? ¿qué tú dices? dice Itza ¡claro! confirmo relojes del chat con el reloj de mi equipo para saber si sí fue ahorita o si fue antes Camilo qué pena contigo hombre muchas gracias por tu saludo me alegra que estés bien Andrey se fue Andrey está de paseo un saludo Andrey tú debes estar viendo esto en diferido Andrey así que un saludo y ojalá hayas llevado repelente para los mosquitos hermano y ojalá estés comiendo mucho pescado Andrey Andrey es una de las personas que nos ha venido acompañando en todos los encuentros que también es otro que ya es de la casa nos dice Camilo sí claro y nos dice Caudi por supuesto que sí ok vale listo ¿ustedes creen que que la persuasión aumentaría la autoestima? estamos hablando de que la persuasión normalmente sería para persuadir a otro ¿no? pero creen que si aprenden persuasión mejoraría la autoestima la fe en ustedes mismos la autoseguridad la autoconfianza el creer en ustedes mismos el vencer obstáculos mentales para poder transformarse y transformar Sandrita Dios Sandrita ¿cómo estás? hombre sí listo muchas gracias Sandra y Nancy por supuesto ¿ustedes creen que mejorarían las ventas y las relaciones con sus clientes? ¿desde que haya persuasión? ¿creen que la persuasión puede servir para eso también? ¿desde todo lo que hemos vivido? si no es que alguien ya lo está aplicando y ya se dio cuenta de que es posible ¿no? ¿ustedes creen que la persuasión mejoraría incluso la relación con su familia con sus hijos con su pareja con sus amigos con sus vecinos ¿creen que esto? ¿qué me dicen? respóndame en el chat si quieren respondan un uno pues en caso de que sí Diana definitivamente sí Diana tú ya vienes de rato haciendo el proceso muchas gracias por eso por estar ahí si eres empleado ¿crees que disfrutarías más de tu trabajo? ojo esto no es solamente hablar de marca personal no es solamente para que tú montes un negocio tú y te emancipes de la empresa en donde estás trabajando no o sea yo lo he dicho si tú eres empleado y disfrutas ser empleado que también es válido está bien ser empleado no importa es posible lo que pasa es que tienes que tener otros superpoderes por si se te acaba la chamba el negocio el empleo pues ahí pues tengas como bandearte en otras cosas pero pero está bien ser empleado lo importante es que te sientas orgulloso de ser empleado porque si eres empleado de los que odias los lunes y adoras los viernes hey estás secuestrado laboralmente en serio estás secuestrado laboralmente estás disfrutando o viviendo un secuestro laboral entonces no no aplica no vale ¿crees que con la persuasión disfrutarías más el trabajo? después de todo yo les hice una pregunta a ustedes cuando empezamos el primer día el primer día yo les pregunté ¿cuál era tu negocio? ¿cuál es tu negocio? los que van desde el primer día o que se han visto los videos desde cero ¿cuál es el negocio de ustedes? cuéntenmelo por chat rápidamente ¿cuál creen que es el negocio? ya deben tener claro que el negocio no es lo que están facturando que tengo un gimnasio mi negocio es vender suscripciones no que no es tu negocio tú ya sabes que vendes una transformación ¿cuál es tu negocio Camilo? ¿cuál es tu negocio Diana? ¿cuál es tu negocio Gaudi? ¿cuál es tu negocio Alirio? ¿cuál es tu negocio Itza? Sandra ¿cuál es tu negocio? ¿cuál es tu negocio? ¿cuál es el negocio de cada uno de ustedes? cuéntenmelo en el chat o si quieren abrir micrófono de una Camilo acercar a emprendedores a sus consumidores para que cumplen su propósito Camilo una pregunta ¿cambió este concepto desde el primer día hasta hoy? gracias Camilo hay otro entendimiento hay otro hay otro o sea incorporas nuevos superpoderes ¿no? el poder de entender al otro que es complejo y apenas estamos en la punta del iceberg pero empiezas a incorporar esos superpoderes de entender que es lo que el otro quiere mira antes solo era producir medios de comunicación marca usuario si tal cual ahora es conectarse con la otra persona que es supremamente más importante lo escuchábamos también en los testimonios que daban las personas al inicio listo entonces bueno seguimos con esta también gracias a todas las personas que me han hecho preguntas y respeto también y honrar estos ejercicios las respondo la primera pregunta de hoy ¿cuál ha sido la reacción más fuerte que has visto en alguien que has intentado persuadir y en cuánto tiempo lo lograste? les cuento un segundo por favor y les cuento tuve un ejercicio de persuasión con alguien que estaba en el mundo de la política estábamos presentándole un proyecto con un par de amigos me tardé un minuto y 40 segundos hasta que la señora tuvo una desconfiguración total de su corporalidad algunos de los que están aquí ya han visto el video ya han les he mostrado la reacción de la persona y ustedes se pueden dar cuenta en ese ejercicio que esta persona me contesta al minuto al minuto 40 segundos me dice me voy a poner a llorar y se cae se descompone su corporalidad porque todo el tiempo durante 10 minutos me dediqué a observarla observar sus gestos como o que la activaba que hacía que parpadeara que alguna cosa diferente que la activaba cuando después de 10 segundos de 10 minutos lo entiendo empiezo a escribir a redactar mi propia presentación inicial efectiva y cuando la reacto y la aplico con ella automáticamente al minuto 40 segundos se descompone totalmente su corporalidad y se me voy a poner a llorar no puedo dar más pistas por ese negocio porque había un secreto ahí que lo protegía no no puedo dar más información pero si ha sido una de los de las conexiones más fuertes más rápidas que he podido generar un día pronto les puedo mostrar el video y seguimos ahí caminando ¿Puedo usar técnicas de persuasión en Whatsapp? por supuesto claro que sí lo importante para persuadir es que tengas a quien persuadir obviamente empezando por ti mismo por ti mismo el resto es simplemente terreno en donde lo vas a aplicar hay algunas cosas como los retos de Whatsapp donde puedes agitar a la comunidad ¿Qué significa agitar a la comunidad? agitar a las que ellos tengan conocimiento de ti ellos tengan conocimiento con información de valor como lo estamos manejando por lo menos en Telegram donde yo saco información que normalmente era de pago y la comparto ¿Por qué? porque mira esto es tan sencillo como que en algún momento toda esta información va a ser liberada toda esta información tú la vas a encontrar y hoy aparece Oscar Valbuena pero mañana van a aparecer 10, 20, 50 más hoy hay muchas personas hablando de todos estos temas pero difícilmente una hablando de todos y uniéndolos entrelazándolos y aplicándolos a un ejercicio por eso yo los traigo para ustedes ¿A quién le agradece más el cerebro? a la persona que se lo dio gratuito que se lo dio primero que se lo dio antes y que se lo dio sin ningún negocio obligado detrás a esa persona a la que le agradece entonces yo quiero generar dopamina en ustedes y soy totalmente sincero y por eso creo la comunidad porque si genero dopamina es porque las personas encuentran valor punto no más no más si puedes utilizar técnicas en Whatsapp así como lo hemos estado haciendo en Telegram en esta tribu ¿Cómo crea un portafolio con servicios persuasivos? se me fue listo entonces dice ¿Cómo crea un portafolio con servicios persuasivos? el punto no es este como tal no es crear un portafolio con servicios persuasivos la persuasión es una habilidad que se incorpora como tal a tu modus vivendi y modus operandi es decir así como siempre diva nunca indiva aquí ocurre que siempre despierto y después de que despiertas nunca nunca dormido después de que abres los ojos con la persuasión nunca más te vuelves a dormir y cuando abres los ojos muchas veces muchas veces por lo general descubres que el portafolio que tienes no funciona o la forma como lo ofreces no funciona y simplemente ya ahí una vez empiezas a cambiar la forma o el concepto de generar tu portafolio y lo aplicas de una manera totalmente diferente bueno alguien me decía es que nosotros vendemos de todo y a todo el mundo ¿Cómo es que nos toca identificar el cliente para hablar de manera persuasiva? así es que nosotros tenemos todos los clientes entonces yo te digo si es verdad lo que me estás diciendo y no me lo dices tomándome el pelo que a veces ocurre también estás cayendo en uno de los peores errores del marketing pero del marketing basado en el ego es una de las trampas del ego más grandes en las que estás cayendo porque tú no le vendes de todo a todo el mundo eso es una mentira grande no puedes no puedes tendrías que tendrías que tener es más ni siquiera Amazon vende de todo ni siquiera Amazon puede vender de todo en Amazon yo no compro los jugos de arroz que venden allí en la salida para el varado no los venden no pueden vender de todo es imposible que vendan de todo al menos en este momento no pueden vender de todo y no le vendes a todo el mundo tampoco siempre hay una serie de personas que ya hemos super hiper mega enfatizado en la conducta y es la conducta la que coincide con el tipo de portafolio que tú tienes si no tienes esa conducta no te van a comprar no te van a ver sus espejos no se activan punto ya entonces no caigas en esa trampa del ego porque es mortal esa trampa lleva al cierre de las empresas si haces un proceso de transformación mucho más fuerte te vas a dar cuenta que eso es una mentira total es más con lo que hemos hecho hasta el momento ya deberías darte cuenta que eso no es así ¿cómo y cuándo dices que no? esta pregunta me llamó mucho la atención porque me preguntaban si yo era capaz de decir que no decía sí sí soy capaz de decir que no cuando cuando hay personas que no son coherentes en sus trabajos cuando hay clientes que no son coherentes yo suelo decir que no no sería fácil si no tuviera la conciencia de todos los procesos a largo plazo hace unos años dictaba mentorías y empecé a dictar las mentorías por mil dólares el mes y la gente me decía hey pero es costoso no costoso no es un precio estándar es el valor si te parece bien dale si no no te preocupes o sea quédate fuera no hay lío y había personas que me la pagaban incluso en un momento que me te puedo decir hey no no me interesa que me pagues pero te voy a pagar los tres meses no me interesa que me pagues ¿por qué? porque me di cuenta de una cosa en las mentorías yo le digo a las personas lo que deben hacer para montar sus embudos para hacer sus estrategias para todo entonces yo te digo hey necesito que hagas un landing page para mañana tú tienes que hacerlo tienes que estar dispuesto a hacerlo ese es uno de los pactos y acuerdos del inicio de la mentoría y la persona cuando se llega al momento no mira es que no he podido hacerlo no mira es que no me ha alcanzado el tiempo y tú ya sabes que ocurre cuando alguien te dice no tengo tiempo cuando alguien te dice no tengo tiempo sencillamente no es que no tenga tiempo es que no te ha puesto en sus prioridades sencillamente no te ha puesto en sus prioridades no es más ese es el el famoso argumento del no tengo tiempo va a mirar el chat un momento por favor me dice Gineisi en verdad he estado pensando en esa pregunta en cómo crear un portafolio con mi trabajo severísimo utiliza todas las herramientas de persuasión y entendimiento del usuario y analiza los problemas ese usuario debe tener mil problemas debe tener uno grandísimo normalmente uno va escalando de a poquito para entender cuál es esa escalera para llegar al problema mayor entonces de a poco esa es mi recomendación así lo he hecho yo y fíjate Gineisi fíjate el mismo ejercicio o sea en casa de Herrero aquí si hay esa onda si hay esa onda de hierro mira el ejercicio en Telegram y date cuenta el podcast en Telegram vamos subiendo el primer reto que vendela a la mente inconsciente de tu cliente y vamos siguiendo yo persuasor y vamos siguiendo todavía vamos de a poco Alejandro Ramírez ¿cómo es la forma más importante de conectarse con las personas de un grupo de Whatsapp o algún comentario sobre conectar algunos libros uy espérate Alejandro que voy para allá la pregunta de los libros ya me la han hecho no te preocupes ya te lo contesto la forma más importante de conectarse con las personas de un grupo de Whatsapp lo que pasa es que a ver no es que tú llegues a un grupo de Whatsapp y te conectes con las personas de una vez para activarlas no cuando llegas a un grupo de Whatsapp nuevo hay que generar hay que generar valor entonces yo ¿qué hago? yo comparto mis herramientas yo comparto mi podcast yo comparto cada uno de los audios día a día los voy compartiendo en un grupo nuevo voy compartiendo voy compartiendo y en este momento yo tengo varios grupos de mentoría entonces en esos grupos de mentoría voy compartiendo día a día si hoy llegara un grupo de mentoría nuevo yo sencillamente de alguna tribu nueva que quiera adherirse a este proceso yo simplemente voy compartiendo gratuitamente mi contenido y voy llenando ese grupo de mentoría o ese espacio de mentoría con ese contenido y vamos desarrollando despejando dudas la otra semana voy a hacer unas sesiones de Q&A de question and answers es decir preguntas y respuestas para contestarles todas las preguntas al aire en vivo las dudas que tengan se las contesto sin ningún problema mientras estemos al aire la semana antes de invitados ya saben el lunes hacemos o sea mañana hacemos solo filete y tengo un invitado genial mañana les cuento pero es un teso del marketing digital el martes hago Q&A el miércoles está una señora una amiga muy querida que es psicóloga y ha hecho un proceso de transformación súper bacano y bueno tiene unos rollos súper locos muy chéveres para contarles está el jueves Freddy Rengifo que es el experto en eneagrama experto también en conducta quiero que lo conozcan para que conozcan el mundo del eneagrama descubran qué carajos quiere tu cliente así se llama la charla de él y el viernes estoy por definir yo quiero que el viernes sábado y domingo de la otra semana sean ustedes quienes me digan de qué quieren que hable de qué quieren que nos sentemos a hablar en esta sesión de la tribu del mediodía entonces lo importante Alejandro es llegar a las personas con temas de valor ya si creas un espacio tuyo propio listo lo mismo lo mismo empiezas a presentarte arrancas con el ejercicio que te atañen pero es crecimiento del otro siempre que el otro crezca que el otro crezca y se transforme que el otro crezca no es más no es más cuando se desarrolla de esa manera pueden ser retos cortos retos de 5 días 3 días 2 días una invitación a un webinar a un en vivo que se yo y ya ahí empiezas a determinar toca analizar cuál es tu objetivo de marketing por ejemplo si quieres vender qué vendes qué haces para poder aterrizar un poquito más el ejercicio ¿vale? muchas gracias Alejandro entonces en esos momentos yo digo que no cuando la coherencia no existe o no la veo en mi cliente si yo ya sé que no voy a poder adoptar una serie de actividades y responsabilidades yo prefiero decirle no mira no pierdes tu dinero no botes tu plata porque tú mismo no lo vas a hacer entonces no no tiene sentido listo persuasiones largas o persuasiones cortas depende depende así como le decía Alejandro ahorita en grupos de whatsapp se pueden hacer activaciones largas o activaciones cortas se pueden hacer activaciones de un día de dos días de tres días de cinco días de siete días de dos semanas no sé eso depende del tipo de público y de los temas que se estén tratando hay temas por ejemplo que son activaciones para entrenamientos de comerciales de personas que tienen que vender hablemos de revistas de catálogo cosas de estas yo pienso que esas activaciones son un poco más lentas entonces como son más lentas son más largas porque se demoran un poquitico más en conocer los productos en entender cuál es la transformación del otro a través de esos productos entonces es un poco más complejo pero si hablamos de un tema puntual y sencillo vendes un proceso de transformación pequeño de unas doce horas listo sale en tres días en whatsapp lo puedes trabajar súper fácil súper sencillo súper chévere lo importante siempre que el otro genere valor que el otro perciba la generación de valor y que la percepción del valor vaya así vaya exponencialmente vaya creciendo de a poco eso es lo más importante y mira que no era no era carreta libros que recomiendas me preguntaron me lo preguntó a entier me lo preguntó a Eduardo yo empecé y lo recomiendo de verdad con los dos de Jürgen de estamos ciegos y vendele a la mente porque es que estos dos tienen una recopilación muy práctica de las cosas lo que dice Jürgen ahí en estos dos libros es cierto esto no es no es carreta no es no es pseudociencia no es nada de eso es cierto lo que está ahí metido entonces les recomiendo esos dos libros de cualquier libro de eneagrama estoy en cualquier libro de eneagrama el eneagrama es genial el eneagrama busquen la herida cuando busquen pueden buscar en youtube incluso videos de eneagrama y cuando encuentren la herida del eneatipo que son ustedes primero identifiquen el eneatipo después cuando entiendan y observen miren a los ojos la herida despójense de su ego para poderlo hacer este proceso lo vamos a trabajar más adelante es fuerte es fuerte es fuerte yo mismo lo he hecho para el que le interese soy un tres y mirar a los ojos esa herida es delicado así que si no te despójas de tu ego vas a sentir que es mentira que te están atacando que es un tema doloroso que es un tema por eso tienes que despojarte del ego para poder enfrentarte al eneagrama definitivamente te recomiendo cómo hablar para no cagarla el libro que donde yo resumo todo el proceso de cómo entender la conducta del otro así el otro ni siquiera se consiente que está ocurriendo eso en su vida te recomiendo uno también que yo tengo que se llama grandes lanzamientos grandes lanzamientos entendemos todo lo que es el proceso desde antes de que te conozcan hasta que te compren hablo de los embudos planteo algunos formatos de soluciones ese aunque te soy sincero te lo recomiendo y aún no lo no lo he lanzado oficialmente y miramos cómo cómo te lo puedo hacer llegar si te interesa ese libro te recomiendo los diccionarios de biodescodificación cualquiera el de Enric Corvera es buenísimo Enric fue mi mentor aprendiendo la emoción detrás del síntoma esos libros son buenísimos y el libro que no no muere cómo ganar amigos e influir en las personas ese libro es es una biblia de la conducta pero más que más que libros yo lo que te invito es a comprender el cerebro y a comprender cómo lograr esas conexiones ahí sí vamos a los autores entonces te recomiendo Jürgen Klarich pase en este ejercicio pero no te quedes con Jürgen evolucionalo entonces vas a sacar Gustav Jung psicoanalista vas a Facundo Manes neurocientífico lo que pasa es que ya te vas a encontrar con textos un poquito más más densos ya vas a leer psicoanálisis leer psicoanálisis bueno a no ser que sea psicólogo de base psiquiatra no sé vas a encontrar placer en la lectura de resto va a ser un ladrillo va a ser picar un ladrillo totalmente Facundo Manes a pesar de ser neurocientífico no es tan ladrilludo en sus textos me gusta me gusta más en los videos Freddy Rengifo Freddy Rengifo siga en el canal de él Freddy es oro lo que publica Borja Vilaseca explica el eneagrama de una manera brutal me encanta como explica Borja Enrico Rivera todo lo que puedan consumir de Enrico Rivera consúmenlo Fernando Sánchez en México Enrique es español Borja es español Freddy es ibaguereño Facundo es argentino Carl Jung ya ni me acuerdo dónde era Jürgen era mexicano pero estadounidense una cosa así o peruano algo así bueno Fernando Sánchez es mexicano Ángeles Boulder me parece que es español entre otros pues que hay ahí en la literatura de los que están haciendo bioneuroemoción biodescodificación comprensión antropología psicoanálisis entendimiento de la conducta en general en general esta otra pregunta me la hicieron esta semana es ¿qué consejos nos das para diseñar una reunión con un cliente que apenas vamos a conocer? nos pidieron hacer la cita armamos la cita ¿qué hago? lo primero es hacer la inteligencia al negocio de la persona a qué se dediquen en qué están ellos segundo buscar algo de competencia analizar la competencia qué están haciendo los competidores qué creen ustedes o que observan que los competidores están haciendo mejor que este cliente para enfocarlo bueno no solamente que lo estén haciendo de más sino que lo estén haciendo mejor ¿no? optimizando todo el proceso lo tercero es conocer las tendencias del mercado en otras geografías esto es importantísimo hay veces que dice Andy Salman que mientras que una marca dice es imposible ya hay 10 desarrollándolo entonces hay que entender quién sí lo está haciendo en dónde porque eso es buenísimo para uno inspirarse y desarrollar otros procesos de cambio y innovación en la empresa y por último trabajar las genias las genias no las genias la telegenia la fotogenia y la fonogenia cuando tú trabajas las genias logras lucir en general mejor y a esto más que nada se le llama revelar el carisma revela tu carisma muéstralo preséntalo y el carisma se conecta desde la forma como tú luces como tú hablas y como te expresas por eso estas tres genias son importantísimas telegenia fotogenia y fonogenia eso lo vamos a ver en el proceso de transformación más grueso lo vamos a ver mucho más a fondo ¿vale? otra recomendación es aprender a escuchar lo que no te está diciendo la gente lo que no te verbaliza pero que está ahí que está ahí que te lo está diciendo con el cuerpo con los picores con la posición con la proxenia con lo que sea ¿no? ¿es posible que los comentarios negativos revelen traumas heredados? totalmente totalmente hay o sea cuando a ti te dicen algo que tú consideras como malo acuérdate que no existe en realidad lo bueno y lo malo la moral es un ejercicio que causamos desde el ego no es más o sea si todavía vives a la sombra o vives en el ego vas a ver el mundo como bueno y malo cuando te liberas del ego vas a ver simplemente conductas en las personas no es más entonces cuando alguien siente que un comentario negativo lo 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 voltea pues le duele siente que ese comentario no es que como pudo haberme dicho esto entonces en ese momento lo que está ocurriendo es que simplemente se revela una respuesta a un trauma vivido no es más el trauma no tuvo que haber sido pues una un abuso sexual una muerte violenta de un familiar no tiene que ser eso puede ser simplemente que aparezcan los dos acusadores de mamá es que usted no es que usted no sirve es que usted no es capaz es que usted no y ahí empieza a aparecer la revelación de un trauma entonces por eso las exacerbaciones negativas y positivas también emocionales nos indican dónde debemos mirar ¿por qué? porque yo mismo lo he vivido miren les cuento una experiencia personal yo tuve yo bueno a ver nosotros fuimos cuatro hermanos en total de diferente camada pues ya tres hermanas y yo y una de mis tres hermanas murió hace unos años yo decidí unirme con unos amigos a montar una solución para punto co que es la solución de formación del gobierno hace unos siete años nos metemos a crear un grupo de emprendimiento nos metemos a hacer eso mi hermana había fallecido de cáncer gástrico y la el emprendimiento se llamaba quick pharmacy entonces la promesa de servicio era que te entregamos el mismo medicamento más rápido a domicilio y más económico esa era la promesa de servicio y pues nosotros dentro de nuestro magnanimidad decíamos no que maravilla esto todos los enfermos lo van a consumir lo van a utilizar entonces nos dimos cuenta que no lo no lo utilizaron porque las personas que están enfermas no compran minutos no compran medicamentos sino minutos de vida bueno a mí me tocó hacer la presentación del pitch del elevator pitch en la ciudad de Medellín para el cierre de la regional habíamos pasado entonces estábamos jugando la presentación al nacional y en ese evento me emberraqué en contra de los médicos entonces alguien me decía hey pero estás como yéndote un poquito en contra de los médicos y empecé a decir cosas como que no si es que los médicos no atienden a las personas no los médicos no llaman para preocuparse por ellas no demuestran amor y cariño y afecto nunca tienen un consuelo a la mano ni ponen el hombro los médicos yo no sé qué mejorándolo presente aquí un saludo para el doctor Aliro Sánchez que nos acompaña pero entonces esa es la actitud normal de un médico pero qué pasó o sea me fui lanzan ristre contra los médicos en pleno acto del pitch peleándonos la nacional después cuando terminé el proceso alguien del jurado me decía como que la cagaste tenías que haber hecho eso hombre alíate con los médicos los médicos pueden ser buenos aliados para ese proyecto lo va a tener en cuenta para el próximo emprendimiento que haga entonces sí qué se reveló ahí un trauma un trauma personal en donde había impotencia había dolor había otras cosas y no lo supe manejar en vivo no lo supe manejar cuando reflexionó sobre esto pues ya habíamos perdido el cupo en el proceso ya era muy tarde pero pero sí sí lo he vivido en carne propia lo he vivido en carne propia y no solamente en eso he tenido muchas situaciones en las que algún cliente me dice algo me decía bueno hablo de otro Oscar antes de y yo respondía con tres piedras en la mano y hey no me estás faltando el respeto es que tú qué pretendes contra mí y empezaba a aflorar el ego y el ego y el ego y el ego y ya hoy en día no ya entiendo que son personas hablando desde sus vivencias desde su experiencia que ni malo ni bueno ni malo ni bueno los seres humanos como tú como yo normales de a pie pues ni malo ni bueno entonces es posible que los comentarios negativos regalen traumas heredados sí 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 totalmente 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 se puede cambiar la genética y eso es una una pregunta que genera mucha 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 pelea pero sí se puede cambiar y está demostrado lo demostró el doctor Bruce Lipton Bruce Lipton ustedes pueden buscar Bruce Lipton coge células madre y las pone en placas de Petri en tres placas de Petri y cambia el entorno de las células madre el entorno el ambiente de las células madre y unas células desarrollan hueso las otras músculo las otras grasa es decir que si si tú cambias el ambiente de tu existencia tú puedes cambiar la genética de hecho lo hemos demostrado o bueno lo hemos hablado y es que las personas hoy en día están naciendo sin cordales ¿por qué? porque no las necesitas ¿para qué? ya todo viene procesado ya no tienes que ir a matar el mamut y ensañarte encima del cuero del mamut para arrancarle la carne no las necesitas como tampoco necesitas uñas afiladas y largas ya no eso era antes hoy en día hay cuchillos eléctricos hoy en día afilas más fácil hoy en día los cuchillos son en yo no sé cuantas calidades diferentes hoy en día las cosas que consumes ya vienen ya vienen procesadas la gran mayoría hoy en día no necesitas las cordales eso es cambiar la genética eso es cambiar la configuración del cuerpo eso es la evolución o involución como sea pero es otra discusión pero pues hay un cambio hay una transformación entonces listo muchas gracias por llegar hasta aquí entonces arranquemos la sesión del día de hoy vamos a arrancar con las convenciones las convenciones de hoy vamos a tener activadores y receptores hoy vamos a ver embudos persuasivos entonces en estos embudos persuasivos vamos a ver que por ejemplo tenemos unos iconos de boletín de prensa video en youtube publicaciones en redes ese tercero yo creo que lo entendamos como publicaciones en redes en general en general o sea llámese incluso metamos ahí whatsapp pues si quisiéramos o metamos ahí solamente las redes sociales instagram twitter tiktok snapchat kawai que está ahorita súper en boga porque todo el mundo se metió para ganarse dos pesos con kawai 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 como se llame artículos para blog regalos o magnetos acuérdense que los regalos son los magnetos son los imanes que atraen a las personas para hacer un negocio súper sencillo el negocio más básico que yo te doy este regalo pero tú me lo pagas como con tu nombre tu correo y tu whatsapp ¿listo? ese es el pago que tú me das tus datos personales y la validación obviamente en tu país de la ley de tratamiento de datos personales que existe aquí en Colombia la 1581 hay un ícono de atención al cliente hay un ícono de conversaciones ojo yo puedo postear algo en redes y para eso utilizaría el tercer ícono de la primera línea si voy a referirme a conversaciones yo puedo activar una conversación en el messenger de Facebook en el fanpage de Facebook pero hablo de conversaciones que es diferente no posteos ¿listo? hablo de conversaciones yo puedo generar conversaciones en Zoom acá estamos generando una conversación en Telegram en LinkedIn en WhatsApp en YouTube en Instagram lo que sea es por eso diferencio los posteos las publicaciones en redes de las conversaciones ¿qué es un embudo? un embudo es un proceso lógico donde tú conversas con alguien y sencillamente es una conversación para filtrar a quién sí le sirve o a quién no le sirve a quién sí le interesa tomar tu proceso como una prioridad porque ha comprendido el valor de la marca en la medida que avanza en todos los niveles del embudo vamos desde desde la parte alta del embudo como lo vemos en la gráfica hasta la parte baja la parte baja es el cierre ahora no todos los cierres son compras puede que tengamos cierres que sean intercambios de datos hago todo el embudo para entregarte un magneto ya el cierre ¿qué obtiene el cierre? tu nombre y tu correo ya más que suficiente para entender que tienes un cierto interés en lo que yo hago ahora me toca llevarte por todo el resto del embudo para saber si tu interés si era total genuino y profundo y si me quieres comprar o no me quieres comprar esa es la ciencia del embudo no es más hay una fase del embudo que es la fase de captura que es la inicial y en esa fase de captura es cuando empezamos a crear la comunidad ese es el ejercicio ahí es donde empezamos a llamar a las personas empezamos a traer a las personas miren yo empiezo este ejercicio en Telegram y en Telegram por acción de pauta llegan más o menos unas 150 personas ahí paramos la pauta y después de parar la pauta empieza el voz a voz empiezo el voz a voz empiezo a compartir ya las actividades en otros grupos empiezo pero ya no a decirle a la gente hey métete a Telegram porque si no voy a hacer algo y el documento lo pongo en Telegram si quieres venirme ya empiezo a generar valor en otros espacios pero en lazo siempre el anclaje está en Telegram en Telegram en Telegram si quieres algo listo métete a Telegram a mi canal métete a mi canal de Telegram compártelo si quieres y a otra persona le hace sentido entonces ese es el ejercicio de captura que las personas desarrollen todo el espacio todo el sentimiento toda la conexión en un lugar específicamente y de ahí crezcan hacia otras potencialidades en mi caso yo he compartido los videos de YouTube y he aumentado seguidores en YouTube en las descargas de los magnetos le digo a las personas ahí conectemos por LinkedIn he aumentado las conexiones en LinkedIn muchas gracias a todos ustedes por conectar en todas estas partes por participar por ejemplo en YouTube darle me gusta a los videos activar la campanita por todo esto muchas gracias eso es activar la comunidad entonces ¿cuáles son los ejemplos? aquí no nos vamos a poner a ver embudos complejos ¿hay que llegar allá? sí nos vamos a partir de cosas supremamente sencillas por eso decía activadores y receptores yo activo algo ¿qué activo? hey pongo una publicación paga en redes sociales listo ¿y a dónde lo llevo? a mi landing page pero es un landing page en donde yo no voy a vender absolutamente nada por ejemplo puedo activar un magneto ahí en ese landing chévere pero es un embudo súper sencillo Alejandro me dice qué buen título el tuyo encantador muchas gracias Alejandro no sé si si no lo conocías ahí te lo presento míralo ahí está ¿qué es un anagrama? ah discúlpame Alejandro que no había visto el chat no 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 es anagrama es enneagrama enneagrama el enneagrama es un arte pues no digo ciencia porque no es ciencia no es ciencia pero ah como cuadra de bonito eso es no es ciencia pero si te digo es casi matemático es una cosa tan brutal como se entiende la personalidad por el enneagrama enneagrama se lo escribo acá te invito el jueves el jueves va a estar Freddy una explicación brutal de enneagrama entonces enneagrama dice que hay nueve enneatipos enne nueve enneatipos y los enneatipos son los tipos de personalidad así como lo vimos aquí con los arquetipos de Carl Gustav Jung en psicoanálisis que son los doce arquetipos publicitarios o dos arquetipos de las personalidades de marca en el enneagrama hay nueve tipos de personalidad entonces está el enneatipo pero usted ve que cada enneatipo exacto son como perfiles psicológicos algo así perfiles de personalidad de conducta entonces cuando tú aprendes enneagrama empiezas a identificar primero la conducta del otro entonces tú ya andas por ahí y tú dices este man es un seis y por qué lo sabes porque el seis empieza es que yo no te tengo miedo yo quiero dar ese paso pero es que no me siento seguro yo me siento tranquilo no me siento confiado no me siento no mira es que un seis el uno el uno te llega y tú lo invitas a almorzar y lo invitas al mejor restaurante y el tipo llega y lo primero que te dice es que mierda de servicio me atendieron re mal o sea me han recibido acá como a las patadas o sea como se te ocurre invitarme a este lugar y tú por dentro estás carajo pero sirven la mejor comida de la ciudad y a mí nunca me ha pasado nada malo en este lugar ¿qué pasó? ah porque es que el uno vive de todo lo que le hace falta y es una inconsistencia y entonces por eso aparecen las heridas las heridas demuestran las inconsistencias de cada uno de los tipos de personalidad Alejandro yo soy Virgo ¿qué opino? y cabra en el horóscopo chino ¿qué opino de los perfiles de los signos? bueno pues te digo una cosa es que no es como tal el tema de la reunión pero te digo que si 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 la luna es capaz de elevar el océano algo tiene que influenciar en nosotros ¿sí? hasta ahí no me he metido digamos que no es mi interés ya meterme en ese en ese mundo zodiacal pero algo tiene que influenciar en algo tiene que influenciar no te sé decir en qué porque desconozco el tema pero en algo de de listo continuemos acá entonces puedo poner la pauta y mandarlo a un landing pero ojo no le vendas nada en el landing ¿no? en este ejemplo puedo poner una pauta y mandar a la gente a un posteo en redes ¿cuándo ocurre eso? por ejemplo cuando hacemos posteos y creamos un evento en Facebook un evento en LinkedIn un estreno en YouTube entonces pago pauta pero la pago para mandarlos a una publicación específica donde sé que va a ocurrir algo o por ejemplo donde hay algo que yo quiero que la gente vea que la gente conozca pero que termine en una reacción importante por ejemplo yo en ese momento en LinkedIn yo tengo publicado el demo del libro ¿cómo hablar para no cagarla? ah es más Alejandro mira ahí está el libro está publicado en su versión demo en LinkedIn en LinkedIn entonces si tú quieres me buscas ahí aparezco como arroba o sabuena porque ahí de repente hasta lo puedes ver y puedes consumir el demo y es gratuito no hay problema tengo publicado unos apartes del libro más el primer capítulo me dices Alejandro lo comparaba con los eneagramas porque también indican perfiles sí, sí, sí tal cual tal cual tal cual tal cual la verdad es que digamos el eneagrama no tiene una base científica sólida en este momento no la tiene Clark Young tiene una base científica de los arquetipos de la personalidad desde la ciencia entendida como el psicoanálisis el eneagrama no pero el eneagrama incluso es más certero todavía que Clark Young mucho más certero pero lo que pasa es que Clark Young tiene una discrepancia de la ciencia y en un momento arranca ya una línea más esotérica de la que yo no voy a hablar tampoco pero ahí aparece una separación o sea formas de rascarnos las pulgas hay mil cuál con cuál me identifico esa es la cuestión cuál creo que me sirve cuál deseo consumir esa es la cuestión no es más listo otro ejemplo yo puedo pagar una pauta para mandar a alguien a un landing page donde voy a poder prestarle un servicio de atención al usuario no más que creo que es el embudo que menos utilizan las empresas los proyectos los negocios normalmente casi nadie dice hey voy a brindar un soporte chévere entonces voy a voy a realzar mi servicio de soporte ¿por qué? porque normalmente en los entendidos de los de los administradores dicen que el soporte antes hay que tratar de eliminarlo pero cuando hay un buen proceso de producción y yo muestro mi soporte voy a tener la garantía que el soporte no lo va a utilizar esto es como como los seguros de vida o sea si tú compras un seguro de vida y lo usas pues textualmente qué cagada porque te moriste sí no es más ¿qué tienes que hacer en la compra de un seguro de vida? pues no morirte o sea cuídate que no te pase nada es de los de los pocos productos que uno compra para no utilizar porque el éxito está en no utilizarlo ahora ¿qué pasa? ¿por qué ocurre eso? porque si te mueres y no tienes un seguro de vida es que le vas a dejar a tu familia si no tienes de pronto una pensión fuerte o no tienes un ingreso fuerte entonces ahí se vuelve ahí aparece la dicotomía del seguro de vida cómpralo para no usarlo por favor ¿listo? entonces si tienes un muy buen servicio pues ofrécelo y muestra el soporte técnico a los usuarios el acompañamiento haz que la gente diga que además de un buen de un buen producto de un buen portafolio carajo a mí me atienden del Chiras en esa empresa me atienden súper bien me encanta que me atiendan allá a mí me pasa mucho con algunas empresas de prestación de servicios de hosting por ejemplo nosotros pues mi esposa tiene la empresa que se llama Empresas Virtuales ella es proveedora de servicios de hosting y desde hace ya 16 años y hay proveedores los data centers que algunos son sin corazón cero humanos o sea me importa poquito lo que tú quieras y yo te respondo ahí a lo que me dé la gana y me dio tu contexto y ya siguiente y cierro tu chat y me importa cero esos proveedores los hemos dejado obviamente y que no nos sentimos valorados pues no nos ayudan a resolver nuestros problemas realmente otro ejemplo pagas ah no mentira no pagas pauta posteas en redes sociales y el puro posteo lleva a la gente a un landing page en el landing page puedes reclamar un regalo qué bonito qué bacán sin pagar pauta sino orgánico para qué te sirve hacer estos posteos en orgánico por ejemplo ya sea también postear en facebook o en instagram para mandar a la gente a youtube y que en youtube vean el en vivo y al final del envío reclamen un regalo para qué sirve para medir el poder del orgánico en tu red si tú mides el poder del orgánico en tu red tú vas a poder tener un entendimiento de si las personas que están ahí están realmente enchufadas con lo que tú cuentas o están ahí por equivocación eso es importante correo electrónico la gente dice que el correo electrónico no se lee yo les digo yo tengo unas respuestas de correo electrónico altísimas altísimas miren para bicicletas yo manejé la cuenta de Specialized y eso era una locura o sea las personas el nivel de aperturabilidad de los correos oscilaba entre el 50 al 75% de correo electrónico era una salvajada la aperturabilidad del correo electrónico de Specialized claro es una marca que jala es una marca internacional es una marca recupi una marca donde una bicicleta promedio te está costando 4 millones y medio 3 millones y medio entonces y si quieres algo más o menos févere pues ya estás en los 8 o 10 millones de pesos claro también hay una relación importante aquí y es importante entenderlo y es que cuando tú compras algo de bajo precio la capacidad de compromiso con la marca va a ser relativa al precio entonces compraste una bicicleta de un millón ah sí y te llama la marca ah sí pero ahí te importa ah no ¿por qué? no sé no sé entonces hay una correlación mental entre el precio y el valor que no es lo mismo y ya lo entendemos ya lo sabemos pero hay una correlación mental y está ahí cuando compras algo de bajo precio te esfuerzas menos cuando compras algo donde te duele un poquito y tú dices hey tengo que ganar un esfuerzo realmente te esfuerzo porque el compromiso ya no es con la marca el compromiso ya es contigo mismo pues te compro una bicicleta de 5 millones ah yo estoy pendiente del correo electrónico para donde me van a invitar a salir claro que no es una lógica hay unas lógicas ahí es la aperturabilidad de entre el 50 y el 75% envías un correo informando de un en vivo miren esto es brutal yo mismo lo he manejado y el porcentaje de aperturabilidad puede ser que en este momento no llegue al 50 o al 75 pero si funciona si ayuda el éxito del proceso no está en que un solo canal active todo el público no el éxito del proceso está en que con un canal ayudes a aumentar la conversión ese es el proceso ese es el éxito que si no tienes email marketing bueno estás perdiendo un público y lo contaba y lo decía honestamente para este proceso yo persuasor ey el correo electrónico brilló por su total ausencia ¿por qué? no me quedaron manos en este tiempo porque fui construyendo yo tenía un plan de yo persuasor desde hace 4 meses tenía un plan tenía planeado este proceso desde hace 4 meses cuando lo empecé a ejecutar con el telegram con el podcast con el vende la mente inconsciente de tu cliente yo empecé a decir no la gente no necesita esto la gente necesita otra cosa porque ustedes mismos me iban preguntando ustedes mismos me iban ayudándole a dar orden al proceso ustedes mismos me estaban diciendo que querían que percibían que era de valor yo me iba adaptando sobre la marcha y esa mañana les mandé el bio mensaje en telegram a los que lo vieron alguien lo vio por ahí el de esta mañana el de anoche nos reíamos haciéndolo con Martín porque la vez pasada vieron más el video de Martín que los míos entonces dije no venga hermano ayúdenme a que este canal crezca Martín se reía que pecado mi chinito y anoche estuvimos haciendo el video con él y chévere y nada casi se ha dormido poco la verdad desde ayer a hoy preparando lo de hoy porque fue un reajuste total a todo a todo a todo a todo a todo entonces todo lo que ustedes ven en este momento es súper fresco este proceso de embudos es el que trabajo normalmente para gremios para procesos de pago está aquí gratuito bueno sigamos correo electrónico invitación al envío y en el envío el programa ya sea desde el correo electrónico para redes sociales o metamos ahí también envíos en YouTube y eso funciona muy bien cuando el envío en YouTube lleva un landing page de conversión esto es brutal es muy bueno la gente lo lee el que entiende el valor se mete en el proceso se mete y se enrola en el ejercicio claro tienes que tener el permiso del correo electrónico o sea tienes que tener listas validadas cuando yo empecé con todo este proceso tuve una activación de de tal vez mil correos electrónicos con listas validadas ¿validadas en qué? que ya les había dictado otras capacitaciones antes que ya he hecho otros procesos que ya ya ahí se están conectando a poco la gente no se activa de la noche o la mañana y no de mil no van a activar mil para allá activan de a poco este es impresionante como funciona bueno yo lo puedo puedo dar fe de esto ya les explico por qué publicar un un boletín de prensa en portales de prensa obviamente mandar a la gente hacia una nota y que la nota vaya a un landing page yo lo tengo yo lo tengo en otro otro modelo de embudo ahorita les se los muestro pero el tema de los boletines de prensa es algo que la gente no suele activar ustedes no se dan cuenta el potencial que tiene es más mañana empiezo a formar oficialmente a la gente del diario El Nuevo Día es el diario más grande aquí de la ciudad de Ibagué empiezo a formar a todo el equipo del diario precisamente en nuevas tecnologías aplicadas al marketing persuasivo mañana arrancamos en ese proceso los temas de prensa el que se lo está pillando descubre que la prensa digital es un poco más económica hablar de un boletín de prensa en digital y mientras que los medios tradicionales en sus versiones digitales no comprendan el valor que están generando con los boletines de prensa van a seguirlo regalando van a seguir regalando estos espacios hay veces que tengo que pagar pero yo he logrado cosas súper bacanas haciendo prensa libre y es que comparto contenido porque muchas personas muchos periodistas necesitan llenar espacios de contenido que tienen comprometidos y que tienen que llenar y a veces no hay noticias para eso entonces ¿qué hay que hacer? ayudarles a ellos y generarles contenidos de valor en el contenido de valor yo no publico nada nada de venta nada de venta cero venta simplemente conozcan el eric y conozcan el proceso yo una vez me gané dos páginas impresas aquí en Nuevo Día ni vagué gratis gratis ¿por qué? porque tuve dos reconocimientos con Microsoft tuve dos reconocimientos de casos de éxito por implementación y utilización de las herramientas de ellos con herramientas de software libre y lo conté a la comunidad de periodistas en la región logré entrevistas radiales logré entrevistas de televisión logré impresos en revistas y periódicos gratis nadie nadie me pagó esa nadie me permitió pagar por esa publicidad querían entrevistarme porque era el IVA que había logrado dos casos de éxito con Microsoft y eso había que documentarlo y yo les envié todo el contenido completico la entrevista yo la preformateé y se las envié ¿qué tienen que hacer ellos? copiar y pegar y publicarla es genial ellos necesitan información esto no es un misterio ¿quién lo está haciendo? que a veces pagan por public reportaje ya cuando huelen que es un tema promocional ya te lo cobran pero nunca está nada más tener una listica de periodistas de tu ramo a nivel nacional a nivel internacional a nivel local que te ayuden a difundir eso es súper súper chévere mira prensa para generar conversaciones este es el que yo estoy utilizando yo tengo junto a otros amigos y con mi esposa tenemos una ¿cómo se llama? es una granja temática y en la granja temática tenemos una escuela de equitación estamos súper comprometidos con el tema de transformación personal en todo sentido y sobre todo nos importa mucho la formación de los niños y ahí en la escuela de equitación nos enfocamos al tema de equitación o hipoterapia para niños es súper bonito el proceso súper bonito la experiencia es genial entonces ¿qué hemos hecho? publicar algunos boletines de prensa en medios de Ibagué para que las personas cuando lleguen población flotante que llega por fiestas por ejemplo en la temporada de Semana Santa y me escriben y no me timbran me llaman y dicen y mira es que quiero saber más sobre la escuela de equitación claro con mucho gusto mira ya te paso el brochure te va a enviar el video las fotos todo el material y la gente es muy chistoso porque le puedo enviar cinco fotos y tienes más que es que necesito mostrarle a mi esposo o a mi esposa sí claro no te preocupes ya te envío más como tengo las fotos de mi propio hijo entonces tengo la titularidad sobre las fotos es decir tengo la autorización de AVEAS Data de la I-1581 yo todo lo que más pueda a los contactos ese es un tema que este puntualmente yo lo utilizo yo lo utilizo y me ha ido súper bien súper bien es que para el tema de ojo pusimos el pulireportaje hace dos años y este es el momento en que todavía me están llegando clientes desde esa publicación de hace dos años ¿por qué? porque la conectamos con WhatsApp no más no fue más cuando haces eso es sembrar ahí una semillita que eso florece eso florece eso florece florece que te lleguen cuatro clientes mensuales está bien pero es que tenemos planes de 200 mil pesos las clases mensualmente en equitación y te paga un baldele al año también entonces en un año son dos millones de pesos un poquito más puede decirme el hombre al año son dos millones pero si me llegan cuatro ya me gané ocho millones en el año está bien ¿qué me parece malo? es bueno y es un proceso que es supremamente sencillo un boletín de prensa ¿quieres más información? conéctame aquí en el chat de WhatsApp ¿cuántos habrán visto el boletín? no sé por qué esa estadística no es mía pues ya no la pido lo pedí mientras era el negocio del boletín el boletín sigue ahí sembrado me siguen llegando clientes y si monto tres cuatro boletines llega otro llega otro llega otro entonces este es súper bello este embudo y miren la complejidad entonces a veces decimos no que es que yo no sé quién cita o yo no sé quién cito que Jürgen Klaris que Vilma Núñez que sacó unos embudos de venta una nota para vender mil millones de pesos sí para ver cuántos mil millones de pesos puedes vender tú y no digo que tengas problemas cognitivos ni que seas bruto pues no 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 jamás lo que digo es que son embudos que necesitan mucho esfuerzo físico mental de dedicación tiempo y que metas billete tienes que meter billete eso no es así de chévere que tan gratis y tan fácil y que tan no si tú aprendes a manejar boletines de prensa con ejercicios ojalá altruistas puedes lograr que te publiquen el boletín de prensa con tu enlace a whatsapp gratis o a más piedra y ahí ya empezamos a pensar la cosa de otra manera como que ¿cuántos boletines de prensa voy a empezar a enviar esta semana? entonces claro tienes que aprender a redactar un boletín de prensa yo te enseño con mucho gusto el ejemplo número 10 boletín de prensa y directo a un landing page también puede ser les publicamos el boletín de prensa pero lo llevamos a que descargue un magnet o un landing para que se registre y esté conectado para algo y se meta a una tribu pertenezca a una manada lo que sea o mandamos el boletín de prensa también para que la persona llegue y se conecte con un sistema de soporte a usuarios esto menos que es utilizado pero funciona y funciona bacanísimo estos son embudos y miren miren la complejidad del embudo o sea es que es un activador un receptor terminan siendo actividades de marketing súper sencillas no es complejo entonces por eso hay gente que me dice no es que Oscar yo quiero gestionar mis redes sociales para vender yo le dije no tú no eres mi cliente tú no eres mi cliente porque yo no hago eso primero necesitaba un community manager ni siquiera un sovereignty manager con con grupo creatividad sacamos un proceso de formación donde rescatamos al sovereignty manager le ayudamos no a la profesionalización pero si a que se desempolve un poquito para que para que entienda que se mete porque no no es tan sencillo pero si no no se metan de a trabajar con sovereignty manager normalmente porque la persona puede que se pueda manejar redes pero no se va a manejar estrategia y miren miren esto que les estoy mostrando que esto es estrategia para mí ha significado plata o sea ganar dinero ganar dinero y con un ejercicio bien hecho sencillito puedes volver a ganar puedes volver a ganar puedes volver a ganar listo después de la captura vienen los embudos o las actividades de nutrición cuando tú ya tienes una lista desarrollada cuando ya tienes una lista de contactos en general ya puedes desarrollarla ya puedes mantenerla ahí pegadita ojo no todo el mundo está en su tiempo de compra lo explico claramente con el tema de los pañales cuando cuando supimos que mi esposa estaba embarazada de Tomás nuestro segundo hijo cuando sabemos que viene Tomás y que estamos embarazados yo sé automáticamente que voy a ser comprador de pañales no usuario no va entre 40 años Dios quiera que no va a ser comprador de pañales cuando ya no en el momento en que nos damos cuenta que estamos embarazados nos damos cuenta de que estamos embarazados y que vamos a ser compradores de pañales pero no los vamos a comprar de inmediato ¿por qué? porque el chino no está todavía así de sencillo el pelado no está cuando nazca el pelado guantecitos para limpiarlos para todo la biosecuridad la cosa entonces listo compramos los pañales si un mes antes de la programación del parto y ahí nos llenamos de pañales porque de pañales de pañitos de cremas de vainas entonces había 10 tarros de yo no sé qué de 5 tarros de yo no sé cuándo porque ahí sí fue el momento de compra en la nutrición lo que empezamos a entender es que no todo el mundo está en el mismo momento de compra entonces es por esa razón que tenemos que estar en el radar de las personas estar en el radar permanente y positivamente para que las personas siempre mantengan en su mente que nosotros somos una opción potencial para poder resolver su problema resultados de este ejercicio entonces hago conversaciones y los llevo a un blog ya monitoreo hago actividades de conversaciones y los llevo a un landing page y los llevo a otro regalo posteo algo en redes sociales y los llevo a un blog posteo algo en redes sociales y los llevo a un youtube un video grabado ya publicado envío un correo electrónico para anunciar un envío ya posteo algo para anunciar algo mismo en esa red social aquí que implica que en realidad hago un reposteo o comparto en grupos para potencializar las visitas o las visualizaciones de algo lo hice ahora que te decía Alejandro lo de la publicación del demo en LinkedIn me avisa si lo ubicas por ahí si no con mucho gusto me cuentas ahora y te doy el enlace ya comparto a propósito hoy no he compartido el enlace a Telegram ya comparto el enlace a Telegram este es el enlace de Telegram y aquí te dejo mi Whatsapp bueno se los dejo a todos para que podamos conversar y con mucho gusto ahorita apenas termine te paso el enlace de una con mucho gusto entonces eso hice con el posteo que tengo en LinkedIn del libro del libro demo yo lo recompartí lo reposteé en muchos grupos de LinkedIn ya una publicación reposteada muchas veces entonces un embudo súper sencillito para ganar más gente entonces claro hoy me di cuenta hoy íbamos a empezar el proceso de hoy cuando me dice mi esposa ve hay una venta hoy del libro por hipaico y ya la habías visto y yo no qué pasó no que un señor de LinkedIn lo compró entonces cuando conectamos conecto a mi esposa conecta a su mara con el señor y el tipo le dice no 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 es que mira yo vi esa portada y yo nomás con el título de una vez decidí comprarlo ya punto apareció y aparecí con más platica en la cuenta gracias a la persona que observó valor en lo que en lo que había por el impreso listo ejemplo número 7 posteo para invitar a un evento en vivo en la misma red social funciona IGTV Instagram funciona aunque en mi Instagram si última actualización se murió el papa pues lo confieso no estoy siendo responsable con mi perfil de Instagram no lo estoy siendo me voy a poner al día esta semana que viene si Dios quiere voy a actualizar mi Instagram o poder mantener el valor que ofrezco en Telegram en todos los perfiles de las redes sociales porque estoy colgado en esto lo confieso y hay actividades para el cierre en el embudo miren que aquí el color que aparece es el último en el cierre muy pocos compran o sea llegan muchos se registran pocos pocos interactúan pocos compran así funciona un embudo no le vendemos a todo el mundo le vendemos solamente a unos cuantos que entienden el valor y comprenden que ese valor le resuelve el problema entonces en los ejemplos de cierre aquí ya hay gente con madurez en el conocimiento de lo que uno hace entonces ya puedo conversar e invitarlos a una tienda ¿por qué? porque yo puedo aplicar un bono de descuento un famoso madrugón yo no soy partidario de los descuentos yo yo no soy partidario de los descuentos ¿qué hay que aplicarlos? sí hay que agradecer en ocasiones hay que dar las gracias y una forma es el precio sí ¿por qué no? pero no soy partidario de arriesgar el precio normalmente ¿sí? hay que por ejemplo hacer textos en el blog y en los textos relacionarlos con enlaces a la tienda hacer posteos de pago en redes sociales para enviar a la gente un blog y que en el blog vaya para la tienda hacer prensa para que vaya para la tienda postear en redes sociales orgánicamente para que vaya para la tienda hacer eventos en vivo para que se vayan para la tienda esto es un ejemplo de un embudo que hicimos alguna vez en clase bueno no recuerdo con quién es pero decíamos que podemos pagar diciendo obvadas pues porque esto no es la aplicación no es real es el el ejemplo del embudo que diseñamos y es que yo le meto mil pesos a redes sociales a pauta listo entonces van a llegar 100 personas al evento o al video en youtube o a la publicación en redes listo van a llegar 100 personas de esas algunas se van para la tienda algunas se van solamente a reclamar el regalo listo perfecto reclaman el regalo y llegan al landing page de ese regalo llegan 10 personas y de esas 10 personas solamente una termina comprando de 100 que llegar una termina comprando dice Luis Carlos Flores que es el que tiene la la licencia para vender la fórmula de lanzamiento de producto de Jeff Walker en español dice que de 200 personas que se registran una compra en un producto de ticket medio ticket medio estamos hablando de entre mil a tres mil dólares es un ticket medio ¿por qué? porque se alcanza a pagar con una tarjeta de crédito ya lo que sea más alto de esos 10 mil dólares 15 mil 20 mil dólares ya hay que hacer otros procesos adicionales ¿para qué sirven los embudos? para generar confianza y después poder llegar a la venta en esta confianza yo puedo hacer y mira Alejandro lo que di acá el reto inicial el famoso reto el reto de Whatsapp entonces actividad uno te entrega un documento de apoyo para esa actividad uno y así todas las actividades del reto un reto es una suma actividad entonces te enseño todas las actividades del reto y cada actividad lleva una sí cada actividad lleva un documento si ustedes entran a la actividad de 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 venderle a la mente inconsciente de tu cliente y si me esperan ya la busco acá ¿dónde la tengo? aquí está este es el enlace este es el enlace y ahí al final está el enlace también al Telegram y ahí ustedes pueden descargar todo 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 lo que hemos venido viviendo en los retos gratuitos están las grabaciones pilas que no van a durar para toda la vida las grabaciones las va las va a quitar entonces por favor véanlas si son tan amables ya les paso la de este ciclo la de este ciclo tiene otra página si se dan cuenta estas páginas no están ligadas con ningún menú ¿no? tienen estas ¿cómo hablar para no cargar la vida? yo persuasor es más la foto acá viene a ver esta es precisamente la de este proceso que estamos llevando y aquí están todas las descargas para que ustedes las bajen sin ningún problema aquí están todas las descargas de los pdf powerpoint cuentos de excel falta esa que es la que estamos haciendo por eso no está cargada pues porque no ha ocurrido pero todas las demás están ahí en youtube y también hay un enlace a a la tribu que aún hacen en la tribu y aquí está el otro de véndele a la mente inconsciente ¿dónde está? aquí está aquí está la presentación del reto está la bienvenida al reto están los testimonios que es lo que ustedes mismos dijeron los que participaron ahí y está día a día cada uno de los de los de las herramientas de los documentos trabajados en video con la posibilidad de descarga gratuita y al final hay un enlace a la compra del libro impreso en Colombia únicamente y al libro digital en formato digital bueno seguimos acá entonces esta es una forma de generar confianza entonces yo hago confianza como haciendo pauta en redes mando a la gente a mi landing page el proceso de inscripción hago un webinar de presentación que me encanta hacer eso porque es más cálido y ahí mando a la gente al proceso del reto telegram whatsapp lo que sea actividad 1 actividad 2 actividad 3 actividad 4 actividad 5 lo acabo de ver de mostrar perdón lo acabo de mostrar como fue que yo mismo lo hice webinar de consolidaciones al final otra reunión de que hubo como te fue te sirvió de algo esta vaina que funcionó que ocurre y después si viene la masterclass de pago transferencia de conocimiento yo te puedo vender un libro te puedo vender un curso pregrabado te puedo vender un taller online una consultoría una asesoría en este proceso yo lo que hice fue la venta del libro y cerré haciendo la venta del libro y dije abierto el proceso para que pudieran comprar el libro ¿se vendió el libro? sí sí se vendió ¿por qué? porque la gente encontró valor en este proceso es exactamente lo mismo exactamente lo mismo entonces copiar y pegar el modelo no es más listo entonces ese es el proceso de confianza ¿para qué sirve el proceso de confianza? para filtrar los prospectos para identificar en qué momento la gente quiere comprar para generar confianza en el prospecto yo puedo demostrarte que sí soy experto en que sí manejo tal tema que sí porque es que me voy a exponer me voy a exhibir y yo no voy a correr el riesgo de hacer una buena publicidad para quedar mal además que yo soy marca personal así que yo marcado mal yo Oscar Valbuena entonces esto está siendo publicado en YouTube tú me vas a poder comentarizar allá tú me vas a poder clavar allá en YouTube si quisieras claro tendría que ser cierto entonces yo no voy a arriesgar mi know-how mi marca mi branding no no voy a responder juiciosamente por el proceso ¿y para qué sirve el proceso de confianza? para crear conversaciones no más si les digo les digo que ya sé dónde está André y sé que necesita repelente porque ayer estuvimos hablando de que necesitaba repelente eso es un tema de conversaciones y no estábamos hablando de marketing digital y eso es bacano eso es bacano que yo pueda tener contacto con mi comunidad y que no sea un tema de este man que me va a vender en todo momento ¿no? como hay gente en grupos de WhatsApp que suele yo no sé creen que entre más veces compartan el PDF el portafolio más veces le van a comprar uff esas personas me generan solamente una emoción y es necesidad de bloquearlos porque no soporto que hagan eso ¿por qué? porque es incómodo me llenan el teléfono bueno yo hoy en día lo tengo bloqueado para que no descargue sino lo que yo le digo pero en su momento me generaban un estrés máximo porque era repitar 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 ya vendía pues ya no me generan estrés ya no descargo automáticamente las cosas pero no sé si estén vendiendo directamente proporcional al número que comparten sus portafolios no lo sé lo dudo personalmente lo dudo pero pues bueno alguna vez hasta algo le dije a un amigo que se movía en temas de turismo que no le gustó y no me volvió a hablar no funciona así no funciona así ¿qué se hace en el proceso de confianza? convocatoria al evento de activación definición de cuáles son las actividades que realmente van a generar confianza y convocar al evento del final al de consolidación para poder hacer la venta el cierre o lo que sea después en ese cierre ya en el momento de la venta ¿qué ocurre? simplemente crear la percepción de que de que la persona va a adquirir algo coherente con su capacidad adquisitiva ojo esto es importantísimo que lo recuerden crear la percepción de que el prospecto puede tener una versión de lo que desea perdón según la capacidad de adquisición que tenga no puedo vender lo mismo para todo el mundo tengo que vender en diferentes formatos en diferentes formas versiones diferentes precios diferente de todo pero aquí no estamos hablando de descuentos estamos hablando de diferentes formas de conectar con las personas que es diferente y aquí yo les sugiero que tengan en cuenta esto que se llama la escalera de valor ¿qué es la escalera de valor? la escalera de valor es cuando ustedes llegan y quieren hacer un lanzamiento ah listo bacano quieren entrar al mercado por ejemplo Camilo tú que estás en el tema y cómo me activo cómo me activo utiliza la escalera de valor la escalera de valor arranca en el producto IN lo dividimos en cuatro productos o sea esto es una estructura guía esto no es la verdad revelada esto es una guía simplemente tú puedes tener una escalera de seis pasos de ocho pasos de veinte pasos de lo que quieras mi escalera es más o menos de unos quince pasos por ejemplo ya les explico por qué el producto IN un producto de entre siete a nueve dólares esto no es ley yo vendo mi producto digital y ya vieron cuesta doce y pico trece dólares pues mal contado son doce dólares mal contado es un producto de introducción al mercado no es el libro más barato yo lo sé pero recuerden que todos los compradores del libro tienen derecho a participar en las sesiones de desbloqueos mentales hasta que se aburran de participar mensualmente hago un encuentro con los compradores del libro donde tienen derecho a participar en esas sesiones de desbloqueo mental y voy rotando las actividades les digo desde ya para bueno voy a repetir actividades en algún momento pero la idea es rotar actividades y cuando tú compras el libro IN es una apuesta para decir hey qué tan dispuesto estás a conocerme un poquito más qué tan dispuesto estás para conocerme un poquito más te gustó lo que llevo hasta acá quieres aprender más rápido teniendo el libro 13 dólares dale digital lo llevas de una vez lo pagas te lo sirvo de una vez y además de eso tienes acceso a otra cosa ese es mi producto IN listo producto ah bueno qué hice para llegar al producto IN porque es algo gratis algo de pago algo gratis algo de pago como lo mencionaba en la deapo donde estaba lo verde y lo rojo siempre es así cuando lanzo el libro hago primero el telegram el podcast el vende la mente inconsciente tu cliente aumenta tus ventas después abro la mente libre está bien después sigue el app el app es un producto que puede ir hasta los 97 dólares en ese momento yo ya tengo definidos cuáles son mis cursos de 97 dólares mis ejercicios de transformación de 97 dólares entonces tengo más o menos 6, 7, 8 momentos en los que yo sé que cada momento cada proceso vale 97 dólares lo quieres adquirir uno por uno está bien puede adquirir puede ocurrir un proceso de 97 dólares diferencias no se ve todo el proceso que en un producto max o que en un producto opto y así como deben de la mente inconsciente pasamos a yo persosor después podremos pasar a otro y a otro y a otro y a otro donde cada vez el valor va a aumentar porque yo ya conozco el final yo ya lo conozco voy adaptándome hasta llegar al final de eso me sirve la escalera de valor por eso es que algunos de ustedes me han dicho pero más valor y gratis sí porque sé que más puedo dar esa es la gran ventaja de esta escalera de valor entonces vas definiendo tu in tus productos app ahora yo digo tu in entiéndeme tus productos in tus in cuáles son tus in tus app en este proceso que yo he creado activé ya varios retos ya tengo diseñados dos retos más para liberar y seguramente los voy a liberar de manera gratuita pero después que los liberé gratuitamente después me invento otro más pequeñito y ese que estaba gratis lo vuelvo de pago por eso yo le digo a las personas aprovechen lo que está publicado de manera gratuita porque no es carreta que los voy a retirar los voy a retirar ¿por qué los voy a retirar? porque ya he encontrado que generan valor ya valié que generaban valor y todo lo que genera valor después se le pone un precio sencillamente porque es un intercambio de energía el dinero no es el objetivo el dinero es un intercambio de energía no es más max op arma tu escalera algo gratis algo de pago algo gratis algo de pago y ve subiendo el valor ve elevando tu key hasta que vas vas calentando más 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 la cuestión y se vuelve cada vez más emocionante y la gente quiere participar cada vez más análisis del proyecto entonces vamos a ops este me quedo con logo con branding bueno análisis del proyecto proyección digamos que recibimos 90 mil visitantes esta es una demostración de que efectivamente si lo utilizo en procesos de de pago en otros espacios leads se generan 900 oportunidades 9 ventas 3 aquí estamos hablando de un ejercicio que hemos hecho de promedio ticket de venta 150 mil pesos entonces la persona me decía yo quiero vender 450 mil pesos y quiero tener tres ventas excelente que tengas tres ventas me parece genial si con 450 mil pesos vas a lograr el éxito que es el éxito es que yo quiero estas tres ventas diarias perfecto no hay ningún problema continuamos cuál es el el chiste acá que tú tengas claro el ticket promedio el valor el precio pues el precio itza dale dale no te preocupes dale primero los hijos no 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 y más si no los ves desde diciembre no dale un abrazo para ellos hombre un abrazo para ellos dale dale yo te cuento o ves la grabación después un abrazo gigante muchas gracias a ti gracias 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 mujer ahora no puedo mover ya listo ya ahora si listo necesito que tengas claro cuál es el ticket promedio cuál es el volumen de ventas cuántas ventas quieres hacer y en cuánto tiempo en un día en una semana en un mes entonces de acuerdo el embudo normalmente es armarlo de atrás para adelante es decir desde cuántas ventas quieres para así determinar cuántas oportunidades necesitas y así entender cuántos leads necesitas y así entender cuántos visitantes necesitas normalmente las personas arrancan desde arriba para abajo entonces vamos a ver cuántos visitantes nos generan la pauta para saber cuántos leads sacamos y lograr tener más oportunidades empiezan al revés y esto no tiene sentido al hacerlo al revés se pierde totalmente el sentido tienes que partir de la meta del plan de marketing que tienes en este en este proceso tienes el proceso del plan de marketing listo perfecto entonces tienes ya toda la meta totalmente clara ya donde quieres llegar con el embudo y así mismo sabes cuánto te va a costar la pauta así mismo sabes cómo te va a funcionar todo el proceso así mismo tienes un indicador de cuánto te va a costar en promedio el ejercicio de pauta publicitaria listo cuál va a ser tu embudo de acuerdo a todo lo que hemos hecho ese es el ejercicio que vas a tener de tarea a partir de la masterclass del día de hoy la idea es que revises las necesidades que tiene su usuario y que mires cómo las satisfaces de acuerdo a todas estas pequeñas tareas estas actividades de marketing que unidas conforman el proceso de captura nutrición y cierre te dejo te dejo unos embudos acá te los voy a compartir que los he encontrado en internet y que son embudos precisamente de nutrición de captura de venta de up sale de down sale de cross sale de invitación a un webinar de invitación a un evento de cierre con cita intermedia de bueno de e-commerce de soporte técnico de lo que tú quieras aquí hay cualquier cantidad de embudos te los dejo para que tú los mires los revises y digas hey ve de pronto se me sirve esto no me sirve qué es lo que tengo que hacer yo cómo funciona este ejercicio importante que tú tengas claro cuál es el objetivo de marketing si tú no tienes claro el objetivo de marketing sencillamente no vas a poder avanzar entonces hay personas que me dicen no es que mi objetivo de marketing es aumentar las ventas claro sí total ¿tienes comunidad digital? no entonces no tu objetivo de marketing no puede ser aumentar las ventas ¿por qué? porque si no tienes comunidad digital ¿a quién le vas a vender? esto es vital esto es supremamente importante que arranques creando la comunidad después dedícate a fortalecerla es decir embudos de nutrición eso es lo primero que tienes que hacer embudos de captura lo segundo que tienes que hacer embudos de nutrición lo tercero que puedes hacer es ya empezar a hacer la activación de un producto lo cuarto posicionar el producto ya cuando logras validar que el producto tiene mercado después empiezas a aumentar el mercado de ese producto y después si entras en el mundo del aumentar las ventas para aumentar las ventas tú tienes tres posibilidades o aumentas la base de prospectos la base de leads la base de clientes o aumentas la frecuencia de compra o elevas el precio de ticket de compra promedio es decir si antes te compraban un producto ahora puedes vender dos o tres o cuatro esos paquetes en paquetas entonces tienes que llevarlo de que compres cinco pesos a que compres diez o siete o veinte o lo que sea pero que compres un poquito más ese es el punto clave de aumentar las ventas y también hay otro objetivo de marketing que a casi nadie le gusta reconocer que le ha pasado que le ha tocado en la vida pero es gestionar un estado de crisis y casi nadie se prepara para eso por eso cuando llegan los estados de crisis las marcas pueden morir como ocurrió en pandemia porque no tienen ni idea de cómo gestionar estados de crisis bueno lo hablábamos ayer con Vladimir y era aquel él nos contaba el caso de Only que cuando llegó la pandemia Only empezó a crear redes sociales después de la pandemia porque nunca la había visto importantes cuando las empezó a crear entonces le tocó explicar que ellos no eran los de OnlyFans ayer bueno cómo vas a generar confianza primera pregunta segunda cómo vas a reforzar las necesidades de formación de tus usuarios en esa área o en ese negocio que estás manejando tercero cómo le vas a ayudar a tu comunidad a tomar decisiones en la compra a través de las redes sociales es decir todo lo que hemos revisado toda esta semana lo que empezamos a ver desde el lunes en adelante tienes que empezar a activarlo acá tienes que empezar a aplicarlo acá vas a postear ah listo instinto emocional activador vas a hacer un landing page ah listo carta de venta vas a hacer un texto persuasivo presentación inicial efectivo carta de venta combinados hormonas entendimiento todo eso cuáles tipos de contenido vas a activar para que tus bases de datos crezcan cuáles son los magnetos que vas a crear cómo vas a dirigir tus esfuerzos para hacer más ventas desde el contenido digital cómo lo vas a hacer responde esto ya sabes que más tarde te publico este documento resumido para que lo puedas utilizar como taller lo puedas descargar antes de terminar entonces lo mejor quedó para lo último ya vamos con lo mejor vamos con el embudo básico este es un embudo básico para invitar a un webinar entonces ten en cuenta esto tú puedes publicar y pagar pauta la idea es que vayan al landing page después del landing lleguen al tank page después de esto el usuario automáticamente debe quedar registrado en un grupo especial de un sistema de email marketing para promocionarlo y conectarlo después por correo electrónico porque acá empieza una cosa que se llama el flujo de correo entonces va al correo 1 descarga el pdf va al correo 2 invitación al reto de participación en whatsapp invitación correo 3 ¿quién es Oscar Valbuena? correo 4 el webinar de presentación de activación empieza hoy filas en la jugada porque quiero estar contigo ahí el correo número 5 estamos al aire yo esto lo he hecho esta semana pero no con correos sino con video mensajes a través de telegram en 5 minutos en 10 minutos estamos al aire pilas vente para acá y por fin el webinar de lanzamiento del reto este es el proceso que yo diseñé para hacer el webinar de lanzamiento esto es real esto es cierto ustedes lo pueden verificar quienes se hayan inscrito en el proceso esto fue un embudo básico que yo mismo creé aquí les voy a dejar a ustedes los iconos listos para que puedan jugar con ellos en el powerpoint les voy a enviar el powerpoint para que sean ustedes quienes jueguen con estos embudos y diseñen sus propios embudos de captura de nutrición y de venta entonces van a diseñar la tarea de ustedes es que diseñen por favor sus propios embudos con base en estos documentos que estamos trabajando al utilizar estos documentos fácilmente pueden jugar sin necesidad de requerir una tecnología extravagante ni nada de esto de hecho si hay otra persona que les monte los embudos fácilmente les van a poder armar los embudos si ustedes tienen el ejercicio hecho de esta manera entonces importante que lo trabajen así listo bueno para los que me conocen y que ya son varios ya ustedes saben que esto no es todo que lo mejor quedó para el final y en lo mejor que está para el final tengo el gusto de presentarles soy persuasor que soy persuasor es la metodología completa y exclusiva donde uno todas las técnicas que yo conozco de psicoanálisis de coaching de PNL de neuromoción de neuromarketing de neuroventa de biodescodificación e incluso del estudio del árbol transgeneracional para ayudarte a que rompas los bloqueos mentales y para ayudarte a que mejores tus ventas mejores tu conexión con las personas de ahí en adelante para que mejores desde ahí en adelante tu conexión con las personas ¿cómo está creada la metodología? está creada para que logres un solo objetivo en este proceso de transformación grande y más profundo y aquí es que aprendas a desnudar la conducta inconsciente de tu cliente así como yo te lo he venido explicando así como yo te lo he diciendo para que tú aprendas a gestionar solamente lo que yo he podido aprender en todos estos 25 años de trabajo que llevo entendiendo mi metodología ese es el objetivo y esa es la la única misión del proceso soy persuador soy persuasor ¿cómo se va a llevar a cabo? la vamos a llevar a cabo tres máximo cuatro meses con tres encuentros semanales de en promedio dos horas cada encuentro digo en promedio porque en estos procesos van a haber encuentros de una hora va a haber encuentros de 45 minutos va a haber encuentros de dos horas incluso va a haber encuentros de dos horas larguitos pero ese es el promedio de este proceso por sesión yo mismo voy a estar haciendo todos los encuentros además también voy a tener invitados fuertes invitados interesantes invitados que van a llenar de valor todo el proceso haciendo cada uno talleres ojo esta semana y la otra la que viene voy a estar invitando a estas personas a que nos cuenten vamos a conocer un poquito cómo piensan qué hacen cuál es su su background para que ustedes mismos los vayan conociendo y sepan a quienes van a tener como mentores en el proceso entonces ese es el ejercicio que estoy haciendo de los invitados ya han conocido a Vladimir ya conocieron a Hugo a Hugo un personaje ellos van a estar como tutores invitados para talleres específicos entonces ese es el ejercicio que termines anticipándote a situaciones ventas bueno tú ya sabes qué significa ventas aquí en persuasión que no es solamente ventas de dinero sino el intercambio de energía así que ya sabes a qué nos enfrentamos entonces a la posibilidad de desnudar la conducta inconsciente de tu cliente pero también de tu interlocutor en general así que esto lo logras offline pero también lo logras online cómo te vas a transformar qué vas a ver en este proceso te muestro los siete capítulos de soy persuasor que vas a tener ahí el capítulo uno de la sombra a la luz el capítulo dos para qué compra tu cliente descubre la biológica humana y lo que me hace falta por enseñarte de este proceso capítulo tres miénteme adivinen qué vamos a ver ahí vamos a ver cómo detectar mentiras cómo qué se necesita para entender si te están diciendo la verdad si no incluso cuando no puedes ver a la persona que la voz juega un papel supremamente importante capítulo cuatro activaciones irracionales y emocionales inconscientes todavía hace falta más yo te he enseñado algunas pero te faltan otras capítulo cinco véndela al inconsciente hay otras formas de hacerlo ya les voy a mostrar el detalle de cada uno de los módulos capítulo sexto comprensión inconsciente de las oficciones vamos a trabajar muchísimas cosas adicionales en otras facetas que no te he contado de cómo entender las oficciones y en el capítulo séptimo es el capítulo final donde te conviertes en persuasor y donde tú puedes cambiar el chip y descubrir todo el power que tienes ahí mira en este momento siendo coherente con todo lo que te he explicado te voy a explicar la transformación tú estás ahora en un punto en el que comprendes lo que significa persuadir tienes mucho más claro el universo de la persuasión identificas lo que es mentales sabes qué es aquello que no te vas a vender lo has podido analizar en este proceso y en este momento tú estás pensando cómo resolverlo tienes bloqueada la activación de un proyecto de repente quieres hacerlo de repente intentas por un lado intentas por el otro no has logrado cómo descubrir la salida de esa encrucijada y ya sabes que la mayoría de estos problemas de estos bloqueos están heredados de tu clan ya sea genéticamente o aprendidos en la infancia pero ya sabes que son herencia de tu clan entonces ya sabes que hay que abordar el clan para poderlo resolver también sabes que te puedes liberar de estos procesos porque si has hecho ya el taller que yo hice de desbloqueos mentales sabes que hay técnicas para generar esos desbloqueos para activar los desbloqueos o bueno para desactivar esos bloqueos mentales que tienes en este momento y yo tengo esas herramientas y te las voy a entregar en este proceso sientes que hay un llamado que es más grande del mero hecho de vender sientes que ya entiendes la venta pero que ya entiendes la venta desde otro punto de vista muy diferente tal vez como lo exige el siglo XXI lo exige la era post pandémica porque esto no tiene para atrás no vamos a volver atrás ya la gente se acostumbra al teletrabajo ya la gente se acostumbra a pedir el domicilio por internet ya la gente se acostumbra a otras realidades hay que aprender a conectar más rápido con las personas en este momento estás en un momento en el que reconoces que hay otros superpoderes pero también que hay con cada superpoder como decía el tío Ben ahí va ligada una super responsabilidad no solamente para mantenerlo sino para obtenerlo para recibirlo por eso la disciplina es muy 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 importante ¿qué vas a lograr cuando estés en el punto B? ya te dije que estabas en el punto A en el punto B es decir cuando hayas terminado el proceso de transformación lo que vas a hacer es que vas a incorporar o habrás incorporado la persuasión en tu vida ya vas a tener muchas más herramientas y vas a saber hacer o activar la persuasión como cuando desayunas como cuando manejas como cuando caminas que no le paras bolas a cuál va a ser el cambio que vas a meter o si vas a brincar o vas a subir un ladrillo pues no ya lo vas a hacer en piloto automático tendrás mucho más claro el universo de cada persona con verla y poder conversar con ella en al menos 5 minutos necesitas verla escucharla y saber qué preguntas hacerle en menos de 5 minutos para obtener sus respuestas vas a comprender tus bloqueos mentales y vas a tener las herramientas para retirarlos de tu cabeza y de tu existencia vas a activar el proyecto que tienes pendiente ¿por qué? porque tengo una promesa de valores que va a ser hasta lo imposible desde que está en mis manos te voy a ayudar a activar tu proyecto ¿cómo? con tecnología con herramientas ya te voy a contar cómo pero te voy a apoyar en la activación del proyecto vas a aprender a reconocer la mentira en al menos 90% de las personas que logren conversar contigo y no solamente eso sino que también te prometo que vas a lograr entender por qué te están mintiendo o mejor ¿para qué te mientes? vas a ser capaz de hacer eso al final de este proceso además entendiendo que el para qué va incluso desde las causas inconscientes de tu interlocutor muchas veces el mismo interlocutor no sabe que son esas las causas así de poderoso es el proceso vas a comprender el propósito de vida y de transformación personal mira cuando yo encontré mi propósito y ya estoy cansado de repetirlo no mentira no me canso de repetirlo cuando encontré el propósito sentí que me pusieron una turbina en la espalda entonces vas a entender tu propósito de vida y lo vas a activar como propósito de vida y transformación personal vas a sentir que en ti se activan nuevos superpoderes no solo la persuasión mira el perdón la reconciliación la sanación la curación de tus estados biológicos todo eso va a aparecer en este proceso el poder de la compasión de la misericordia y vas a entender que esto no es carreta esto cuando lo vives quien lo vives quien lo goza cuando lo vives a profundidad un tema súper súper bello súper hermoso súper bonito entender que puedes incidir positivamente en otro y hacer que otro sea feliz para mí es magia es magia pura para mí es eso magia vas a aprender a entender que el cuerpo comunica y que comunica más de lo que tú crees que comunica te voy a enseñar a dónde hay que mirar para entender eso vas a crear conversaciones persuasivas offline online las vas a llevar al mundo digital las vas a convertir en embudos te voy a ayudar a hacerlo te voy a enseñar a manejar las herramientas para que lo puedas hacer además de eso te voy a entregar más herramientas para recibir tranquilidad te voy a enseñar alguien me decía ay pero es que el problema es la organización somos muy desorganizados listo te agrego un proceso de formación de optimización del tiempo te lo agrego va gratis y va adicional uy y no lo tengo escrito pero está quedando grabado así que no hay problema listo te vas a conectar profundamente con un camino si te digo de abundancia porque aquí vas a entender que la abundancia no es solamente económica porque el dinero no es el objetivo el dinero es una herramienta y te va a ayudar a que te conectes con el dinero como a mí también me pasó recuerda la rueda de la vida y ahí te vas a dar cuenta que hay muchas áreas que debemos en las que debemos tomar acción para que ocurran cosas diferentes no es más vas a mejorar tu percepción ante cualquier tipo de relación que tú establezcas mamá papá pareja cliente socio socia lo que sea vas a aprender a ver a esta persona con con compasión y misericordia primero y en la fragilidad de su existencia mucho más mucho más profundo de lo que hemos hecho hasta ahora que te va a enseñar nuevas técnicas para eso para que veas con te vas a dar unas gafas pues para que veas con más claridad toda esa profundidad que tiene la existencia del otro importantísimo que vamos a crear la primera comunidad VIP este proceso entonces vas a tener un grupo de personas que entiendo no serán no tenemos muchos en esa comunidad vamos a ser pocos pero vamos a ser puros locos con los que vas a poder hablar del mismo tema y hablar a a carta cabal o sea a la raza como lo que se te ocurra lo dices pues ya vas a saber que son personas que están en el mismo camino de crecimiento personal entonces ya es muy importantísimo porque vas a tener con quien conversar de esto no vas a ser el único loco en la vida pues no vas a tener con quien hablar no solamente de crecimiento personal sino de de técnicas de marketing de cosas especiales no solamente vas a contar conmigo en los eventos en vivo sino que también vas a ser parte de esa comunidad que crece ahí yo también voy a estar metido en esa comunidad vas a tener un trato especial para nuevos lanzamientos de eventos procesos de transformación y lo que sea vas a poder conectarte con esos procesos antes de que salgan antes de que los demás puedan conocer y vas a tener obviamente ventajas de precio y de valor para esos eventos vas a recibir un bono de descuento permanente si tomas este proceso de transformación soy profesor te voy a dar un bono de descuento para sesiones personalizadas conmigo después te digo cuánto cuesta una sesión conmigo está costando en este momento depende el proceso pero te estoy cobrando entre 200 mil pesos a 600 mil pesos dependiendo del proceso que necesites apoyar entonces esos procesos te los va a dejar muchísimo más económicos y ojo normalmente es un precio en Colombia y un precio fuera en Estados Unidos te acabo de decir el precio en Colombia el precio en Estados Unidos es mucho más alto vale ahora te voy a presentar cada uno de los módulos para que tú veas qué es lo que contiene cada módulo capítulo 1 de la sombra a la luz ¿por qué somos como somos? del nacimiento como ser neutral al desarrollo de una herida en particular y aquí cuando hablamos de herida vamos a trabajar el tema del eneagrama vamos a hablar de cómo se crea la herida en la persona cómo es que empezamos a cubrirnos como una cebolla de capitas y cómo empezamos a desarrollar el ego en nosotros cuándo lo aprendimos y por qué en ese momento a veces sentimos que se nos va a acabar la vida y que nos vamos a morir y si tú no estás mi vida se me va se me va detrás de ti y no sigo porque termino cantando el mapa neuronal cómo creamos nuestras memorias hay una cosa súper importante cuando alguien empieza a hablar con ustedes empieza inconscientemente a darles pistas sobre su pasado y las memorias dependiendo incluso hasta la mirada de la postura de muchas cosas empieza a ser importante entender que esa persona cuando te dice algo objeción frase a favor lo que sea empieza a conectar memorias entonces cómo conectar las memorias de esta persona en tu cabeza para que en tu cabeza tengas una pizarra como los investigadores privados empieces a unir los hilos empieces a entender cuáles fueron los traumas que activaron el hecho que esta persona te dijera lo que te acaba de decir entonces tienes que entender cómo se crea la memoria cómo se procesa la memoria qué es la memoria cuáles son los daños que puede sufrir la memoria para que empieces a entender hay personas que sacan de su memoria eventos de hecho tengo un amigo que eliminó de su vida eliminó un año un año de su vida ¿por qué? porque algún día llega a su hogar a su casa y encuentra a su esposa en la cama con otro tipo y al ver esto su cerebro dice no quiero volver a recordar esto y él vuelve a aparecer él vuelve a ser dueño de sí mismo un año después y aparece en otra ciudad en otro país rehaciendo su vida y ahí es consciente nuevamente de su existencia su cerebro lo protege su psique lo protege y la psique lo ordena al cerebro que elimine cualquier recuerdo que tiene de este tiempo y el cerebro bloquea el acceso a estos recuerdos ¿cómo ocurre eso? eso lo vamos a aprender en este proceso ¿cómo recuperamos la memoria y cómo generamos una cosa que se llama los engramas? los engramas son los recuerdos que grabamos por impactos negativos o positivos fuertes ¿cómo se generan biológicamente? cuando los creamos vamos a hacer un taller un micro taller encuentra tus propios engramas para que los desengrames y te liberes también de esos recuerditos que tienes que te están taladrando y que de repente te ayuda a generar discordias por responder maluco a alguien por ser altanero ahí vas a entender a quién le estás contestando cómo está ocurriendo qué está pasando ahí vamos a entender cómo pasar del neuralizador de Men in Black a la reprogramación consciente en el caso que te cuento de mi amigo él aplicó un neuralizador de Men in Black pues ahí inconscientemente se flasheó y eliminó el año de vida hay personas hay mujeres por ejemplo bueno personas en general porque también hay hombres abusados que han eliminado días o franjas horarias de su existencia porque han vivido algún tipo de abuso sexual normalmente hay personas que han vivido situaciones de guerra situaciones de pérdidas por muertes violentas agresivas y han eliminado recuerdos vamos a entender cómo funciona eso y vamos a hacer una cosa y es que nosotros mismos vamos a hacer reprogramación consciente como ya lo hemos hecho con algunos de ustedes vamos a hacer reprogramación consciente de todos estos eventos para sanar todos estos eventos fatales cambiarlos y poner alegría donde hubo donde hubo ira poner alegría donde hubo tristeza poner alegría donde hubo frustración cómo hacer eso reprogramación mental consciente vamos a analizar los tipos de memoria los trastornos de la memoria cómo hackear tu memoria si tú dices que por lo menos eres desmemoriado y que hey te voy a enseñar cómo sacar eso que tienes en la punta de la lengua cómo sacarlo completamente hay hacks para tu memoria hay hackeos hay formas de entender cómo almacenar los recuerdos de una manera organizada para que tú seas más ágil y más productivo especialmente te voy a enseñar cómo funcionan las frecuencias del pensamiento yo te he dicho que en la infancia tuviste una frecuencia de pensamiento diferente te voy a enseñar cuáles fueron las frecuencias qué es lo que ocurre fisiológicamente en la persona cómo lograr llegar a esas frecuencias y vamos a hacer ejercicios para ir hasta allá hasta esas frecuencias nuevamente y hacer la reprogramación consciente y por último vamos a analizar tu sistema de creencias y me voy a volver un peligro para tu sistema de creencias te garantizo que después de este proceso vas a cambiar tu sistema de creencias lo vas a desbaratar y lo vas a volver a armar porque de eso se trata soy profesor por eso se llama de la sombra a la luz porque cuando tú no has sido uno con tu ego tú vives en la sombra tú vives en la sombra y la sombra ahora no te estoy diciendo que vas a eliminar la sombra te voy a decir que vas a aprender a convivir con tu sombra porque tu sombra va a seguir saliendo decía dice Borja Vilaseca en una de sus charlas no tratéis de encabronar al Dalai Lama porque el Dalai Lama no es que sea el ser lleno de paz es que ha entendido cómo manejar su violencia su agresividad cuando aprendemos a integrar la sombra lo que hacemos es empezar a entender todo el yin y el yang todo lo malo y lo bueno todo lo opuesto que tenemos entre nosotros pero lo abrazamos porque lo que rechazas te condena lo que aceptas y abrazas te potencializa te voy a enseñar cómo abrazar tu sombra para potencializarte y crecer no solamente en mente sino como persona capítulo 2 para qué compra te voy a enseñar la biológica pero te voy a enseñar lo que hace falta detrás de la biológica yo te expliqué que habían unas limitaciones como barreras de defensa los mecanismos de defensa de la psique vamos a explicarlos vamos a ahondar en ellos te voy a dar ejemplos te voy a explicar cómo identificarlo en tus clientes vamos a entenderlo mucho mejor y más rápidamente al hacer este proceso vamos a ir más a fondo en las transferencias afectivas y las lealtades familiares y te voy a explicar una cosa que en BioNeuroemoción se conoce como el proyecto sentido es decir te voy a explicar qué ocurre desde antes de que tú eres concebido cuando eres concebido en tu proceso de gestación nacimiento y desarrollo hasta tus 7 años de edad ahí te voy a explicar qué fue lo que ocurrió y por qué te ocurre lo que te pasa lo que sea que te pase se configura en tu proyecto sentido vamos a ir allá en el capítulo 3 miénteme te voy a enseñar cómo funcionan las emociones según Paul Eggman que te he hablado de él un montón te voy a explicar las emociones te voy a explicar las microexpresiones de Eggman cómo funcionan cuáles son las emociones primitivas y cómo identificar las emociones primitivas en las personas cuáles son las configuraciones faciales de los códigos de Eggman te voy a enseñar sobre el lenguaje corporal cómo entender cuándo alguien si te quiere comprar cuándo no te quiere comprar cuándo bueno cuándo hay un bloqueo real cuándo no hay bloqueos reales cuándo hay bloqueos simulados para retarte por ejemplo te voy a enseñar el código de la emoción el código de la emoción es una vaina súper loca que te digo desde ya yo no lo podía creer cuando yo mismo lo viví es que tu cerebro tiene unos códigos emocionales inconscientes pero súper súper fuertes cuando tú entiendes esos códigos emocionales entiendes cómo la persona refleja la verdad y cómo la persona refleja la mentira inconscientemente pero ese código de la emoción es brutal el código es aprender a entender cómo refleja la emoción en todo el cuerpo cuando entiendes la emoción y sabes hacer las preguntas correctas vas a entender y detectar la mentira eso te voy a enseñar te voy a enseñar para qué mienten las personas te voy a enseñar cuándo fallan las mentiras cómo detectarlas y te voy a enseñar el lenguaje de la mentira eso vas a aprender en este proceso para que cualquier persona que se siente al frente tuyo sea totalmente transparente en el proceso de negociación que tienes capítulo cuarto activaciones irracionales y emocionales inconscientes bueno aquí vamos a retomar un poco el tema de las activaciones inconscientes a partir de del instinto emocional activador vamos a retomar los botones de activación de ser rotil pero te voy a dar una ñapa que son los activadores de Hudson te voy a dar más power words te voy a dar conectores asombrosos para que sea más fácil la redacción y puedas conectar mucho más fácil tus ideas y la carta de venta te voy a dar más gatillos mentales más de los que yo trabajo te voy a enseñar técnicas de influencia psicológica en el proceso de venta de negociación te voy a enseñar qué son los sesgos cognitivos y por qué muchas veces te han tumbado ahí los vas a aprender ahí los vas a ver para que no te vuelvan a tumbar esto va a ser un mecanismo de defensa que vas a adoptar ahí te voy a enseñar cómo son las falacias lógicas y cómo cómo te atrapan a través de las falacias lógicas obviamente los sesgos y las falacias por favor usalos para mejorar tú no para joder a nadie por favor te voy a enseñar cómo activar las neuronas espejo de otras maneras también cómo generar cómo hacer hipnosis conversacional que es mientras yo te hablo cómo te seduzco y te voy llevando hasta el cierre para que lo hagas de una manera comprensiva entendible fácil y honesta sobre todo honesta y te voy a enseñar cómo desarrollar las genias algunas de las genias te voy a dar unos tips unos truquitos que yo mismo he utilizado para para que potencialices esas genias que necesitas para generar empatía capítulo 5 véndale al inconsciente te voy a enseñar quién eres tú bueno yo no te lo voy a enseñar en realidad tú lo vas a descubrir quién eres tú te voy a enseñar qué es el elemento del que hablaba Sir Ken Robinson ahí te estoy dando también una pista Sir Ken Robinson fue un tipo que desarrolló toda una teoría reloca sobre la pedagogía y el tipo le dice a las personas ahí es que no podemos juzgar a un pez por su capacidad de trepar un árbol diciendo entonces que todos somos iguales no olvídate cada quien tiene su elemento cada quien tiene su elemento conoces el tuyo has descubierto el tuyo sabes cuál es el tuyo lo quieres potencializar ven para acá vamos a empezar a entender el método Kaizen y cómo aplicarlo en nuestras vidas el método Kaizen te dice que hay que mejorar un poquito día a día vamos a entender cómo aplicar el método Kaizen porque aquí suena holístico y es muy bonito y es cierto pero no te he dicho cómo hacerlo vamos a hacer un neuropitch y vamos a hacer unos ejercicios donde tú te vas a entrenar para que tú salgas al aire a hacer el neuropitch en el neuropitch te va a mezclar el propósito más el instinto emocional activador esa es la base y aquí te estoy dando avances pero allá vamos a hacer el taller puntualmente bajo mi coordinación para que tú lo puedas sacar y puedas sacar más potencial de lo que estás haciendo te voy a enseñar a crear un portafolio dorado para que realices una presentación irresistiblemente transformadora y te voy a dejar con el viaje del héroe aplicado a tu carta de ventas pero visto desde tu punto de vista totalmente más fuerte y más revelador en el capítulo 6 te voy a hablar de la comprensión inconsciente de las ofesiones vamos a ver los mecanismos de defensa de la psique vamos a ver la intención positiva de cada uno de los mecanismos detrás de la ofesión vamos a entender los mecanismos primarios los mecanismos secundarios vamos a anticiparnos a las ofesiones y vamos a hacer control consciente de las ofesiones que nos generan las personas en el capítulo 7 persuasores perdón sí pasé bien me senté bien acá sí comprensión consciente de las ofesiones en el último capítulo en el séptimo vamos a entender qué es un persuasor vamos a definirlo qué no es y vamos te voy a llenar de tips de trucos o sea te voy a abrir la bolsa de trucos el cajón de trucos que tengo el baúl de trucos y te los voy a entregar todos no me reservo ni uno solo aquí te voy a enseñar cómo generar empatía cómo activar una conversación cómo saber si te prestan atención cómo controlar a alguien que te está troleando cómo persuadirte a ti mismo cómo eliminar tu ansiedad cómo presentar tu portafolio cómo finalizar una conversación cómo hacer que se acuerden de ti todo el tiempo y cómo contagiar tu potencial creando tu propia tribu a eso me he dedicado los últimos 25 años de la vida entonces la pregunta es si tú lo vas a hacer independientemente cuánto crees que te va a tardar aprender esto si tú te entrenas en la carretera ya sabes que tienes que descifrar las cosas por ti mismo si descubres el camino del aire y vienes y lo tomas conmigo te voy a enseñar a volar es eso ahora eso no es todo ya sabes cómo soy y te voy a decir que puedes seguir sumando te voy a dar un bono que se llama yo persuasor la transformación desde adentro en este bono mira lo que te voy a enseñar la rueda de la persuasión la película de tu vida cambia tus límites tu universo pensamientos positivos a formaciones para transformar crea tus propias formaciones de que eres capaz la sugestión y los límites esto es esto es esto es supremamente loco 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 entender cómo funciona la sugestión para que logres procesos de autosugestión y que entiendas que tú puedes tensar un brazo y que aquí te pueden colgar la nevera cargada y que no se te baja el brazo bueno de pronto la nevera cargada no porque te lo parten pues pero si vas a lograr una fuerza supremamente loca te voy a enseñar vamos a ver si lo logramos hacer voy a hacer estos talleres en ocasiones ya lo he logrado y es hacer que se te olvide tu nombre eso es lo que vamos a hacer en estos momentos de autosugestión te voy a enseñar para qué sirve la sugestión cómo desarrollar su gestión y cómo aplicarla en otras personas de manera positiva hay muchos ejercicios que se pueden hacer por lo menos yo te puedo llevar a que bloquees tus ojos y no los puedas abrir son cosas tan sencillas como esas y hacer que tú hagas la comida y no quieras comer como hasta ahora has comido esas son cosas que pueden funcionar en ti que existen que son reales te quiero mostrar el mundo de la sugestión te voy a mostrar el mundo del agradecimiento como camino pero vamos a dar más técnicas de agradecimiento del vivir como si ya lo tuvieras para que realmente lo tengas te voy a enseñar hipnosis y más que hipnosis autohipnosis transformacional te voy a enseñar hacer foco para que puedas crear tu mejor versión te voy a enseñar muchos ejercicios de cómo crear tu versión más elaborada más definida con estos procesos de autohipnosis te voy a enseñar superpoderes y superresponsabilidades y puntualmente dos la compasión y la misericordia cómo sentirlo y vivirlo desde el ejercicio desde la práctica cómo desarrollarlo y cómo interiorizarlo mucho más fácil y mucho más entendido te voy a mostrar mi conexión con la abundancia aquí vamos a trabajar la relación con el dinero vamos a observar las generencias limitantes frente al dinero y vamos a trabajarlas positivamente para transformarlo vamos a mirar la activación diaria positiva de la ansiedad a la paz te voy a enseñar cómo lograr tener calma y tranquilidad de forma súper sencilla entonces estas van a ser sesiones grupales de coaching de acompañamiento de entrenamiento para hacer reprogramación mental estas las vamos a llevar a cabo en ese momento lo que he planteado para los fines de semana para que sean dos horitas semanales durante 12 semanas y de esa manera todas las semanas cada sábado en la mañana vamos a trabajar este ejercicio de manera tranquila de manera súper orientada súper chévere cada taller dura de una a dos horas le voy a dar el proceso de embudos persuasivos vamos a crear tu escalera de producto vamos a te voy a enseñar cómo crear magnetos de una manera súper sencilla súper fácil entonces para que tú puedas pedirle a tus clientes a tus prospectos que primero bailen para después mirar a ver qué ocurre te voy a enseñar a hacer embudos de captura de nutrición te voy a enseñar a hacer los embudos y más que esto te voy a empezar a dar los textos propios que yo utilizo para crear mis propios embudos te voy a dar eso en este proceso te voy a entregar ese material directamente y no solamente eso te voy a dar los cinco talleres de neuroventa coaching ontológico estrategia digital contenido digital y creatividad con los mentores que tú ya has estado conociendo me faltó me faltó acá el workshop con Freddy de personalidad me faltó ya no son cinco son seis te han sentido que son seis listo estos son talleres que normalmente son talleres de pago los vas a recibir todos de estas personas pero gratuitamente te voy a dar el super mono cuatro convierte el cerebro de tu cliente en tu mejor aliado y es que ya te he dicho que hay formas de crear o de hacer el ordeño hormonal te voy a enseñar como ordeñar cada una de las hormonas que te he dicho que se pueden sacar de otras maneras totalmente diferentes de las que hemos hablado de hecho te he dicho hay que generarlas no te he contado como generarlas te voy a enseñar como se genera la oxitocina la serotonina la dopamina el cortisol todo esto te lo voy a enseñar en este proceso te voy a enseñar la carta de ventas pero vista de otro punto un poco más avanzado en donde te voy a contar vamos a aplicar la teoría del viaje del héroe pero de otra manera o sea lo vamos a hacer de una manera super 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 bacano te voy a dar cartas de venta que ya de hecho te voy a enseñar como encontrar cartas de venta que funcionen como decía un libro aprende a copiar como si fueras un maestro te voy a enseñar como no matarte la vida no partirte el lomo sino que ser mucho más productivo más rápido y por último te voy a enseñar te voy a entregar perdón mi libro digital este es el bono más económico pero en el trasfondo es el que más valor tiene para mí porque en mi libro está resumido todo el proceso de transformación que yo he vivido claro resumido aquí es la expansión es el descomprimamos el libro y expandamos todo lo que he vivido en ese libro y conociéndome te digo que todavía hay más ¿qué más te voy a agregar? si te metes en este proceso en las próximas 48 horas te voy a agregar a un grupo VIP ¿qué tiene este grupo VIP? ese grupo VIP va a tener un entrenamiento especial un entrenamiento personal y en este grupo ya vas a poder preguntar cuando quieras a la hora que quieras porque las preguntas normales en el otro proceso solamente les va a responder al aire porque va a ser mucho mucho tiempo que vamos a dedicar en el proceso de transformación pero las vas a hacer al aire no en el tiempo fuera del aire aquí en este grupo VIP vas a tener acceso al entrenamiento grupal en este entrenamiento grupal es otro coaching adicional de dos horas semanales en donde la meta es que yo voy a hacer lo que sea necesario para que tú actives tu ejercicio actives tu proyecto esa es mi promesa en este en esta entrega te haces parte de este proceso te agrego a ese grupo y te garantizo que mira así nos toque trasnocharnos pero me meto a activarte tu proyecto no me importa mi meta va a ser tu proyecto si te metes a este proceso en las próximas 48 horas vas a tener una sesión personalizada de bio conmigo de biodescodificación conmigo normalmente esta sesión cuesta 80 dólares y ahí vamos a ahondar en los miedos en tu propósito en tu relación con el dinero en los bloqueos que se han generado en tu vida o sea vas a mirar para adentro pero vas a mirar bien 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 para adentro eso es solamente entre los dos no hay nadie más es solamente una sesión pero es solamente tú y yo para que todo lo demás se potencialice por último pero no por eso menos importante estuve hablando con mi esposa hablando del tema de los sitios web de otras formaciones que necesitan las personas y somos conscientes de que las personas necesitan las herramientas para poder salir adelante en todo este proceso entonces Xiomara se compromete contigo a entregarte tu domicilio virtual y tu oficina virtual Xiomi a través de empresas virtuales te va a regalar un dominio.com por un año te va a asignar un plan de hosting de 10 gigas y te va a entregar un plan de correos corporativos de la forma hola arroba tu dominio.com pero como es tu domicilio más tu oficina ella te va a entregar una página web en wordpress con contenido demo para que tú puedas montar tu tienda virtual ahí sin ningún problema para que tú lo personalices y si no lo sabes personalizar no hay problema yo te doy la formación para que puedas personalizarlo y gestionar todos tus contenidos yo te enseño a agregar el Google Sears Console y te enseño a agregar los píxeles de Facebook yo te enseño a conectar un servicio de email marketing para que hagas tus campañas de correo masivo yo te enseño a gestionar tu sistema de correo masivo yo te enseño a crear tus propios landing page tanto del sistema de correo masivo como en el propio sitio web que te entregamos y te enseño a conectar para que descarguen tus magnetos y lleguen al time space yo te enseño a conectar tus retos de Whatsapp tus retos de Telegram y todo y activar el envío automático de cada reto es decir todo lo que yo he aprendido a hacer te lo voy a enseñar en este proceso y aún así y aún así hay personas que me dicen hey pero ven es que y que pasa si yo me meto después veo que me metí en camisa 11 varas que como que no no fue por ahí que pasa con eso ya sabes que pasa conmigo te vuelvo tu plata te lo devuelvo casi completico por una razón y es que a nosotros nos genera un costo el dominio el registro del nombre de dominio es decir te retiro 17 dólares de lo que nos costó el dominio y te devuelvo tu dinero esa es la promesa de servicio porque es lo único en todo este proceso que nos cuesta dinero a un tercero vale todo el resto lo tenemos solucionado ten en cuenta una cosa si tú dices en el tiempo de reclamar tu dinero de vuelta tú dices hey yo quiero de verdad mi plata no me funcionó ten en cuenta que se desactiva toda la oferta de empresas virtuales se desactiva todo el proceso de acceso a los contenidos se desactiva absolutamente todo los contenidos van a quedar grabados y van a quedar grabados con derecho a acceso a Lifetime es decir por el resto de la vida vamos a poder volver a estos procesos y ten en cuenta que a no ser que cambiemos el modo de comunicación a telepatía este contenido te va a ser útil hasta que te mueras y ten en cuenta que si lo tienes como acceso es posible que lo puedas compartir con alguien con quien tú quieras y que esté cercano a ti tal vez tus hijos tal vez tu pareja pero si te retiras se va a desactivar el hosting se va a desactivar tu oficina virtual tus correos todo se va a desactivar tu dominio seguirá siendo tuyo te lo puedes llevar cuando quieras pero se va a desactivar toda la infraestructura que te hemos dado desde empresas virtuales y lo mismo el acceso a las grabaciones a todo el ejercicio todo el material que hayas recibido hasta el momento es tuyo lo dejas para ti queda como un obsequio porque pues claramente se te devuelve el dinero queda como un regalo mío para ti no hay ningún problema todo ese material lo dejas para ti pero se cancela todo el acceso a todo lo que viene ahí en adelante ¿listo? te doy 15 días para que hagas la solicitud de reclamación del dinero porque en 15 días es más que suficiente para que tengas el tiempo para probar ahora yo creo que has tenido dos meses hasta el momento para entender cómo funcionan las cosas en este proceso así que seguimos en el proceso tienes 15 días para poder reclamar tu dinero soy persuasor la base el tótem de soy persuasor es transformate crece y transforma ¿qué te vas a encontrar? la tribu que estoy desarrollando y que estoy activando en este momento tiene un propósito que es abrir las puertas y ventanas del mercado pero con el uso de técnicas que parten del ser y de su transformación y terminan en la abundancia y el bienestar esa es la base y el propósito de la tribu los valores de la tribu crecer en comunidad compartir desde la honestidad trabajar de manera inteligente para lograr ingresos exponenciales estar presentes en nuestros clanes que es una de las cosas por las que yo más he luchado en toda mi vida y es estar presente en mi propia familia así que si yo lo voy a hacer yo creo que tú también lo hagas y que te transformes para transformar esos son los valores de la tribu compromisos que estés presente en el proceso no puedo hacer esto sin ti tú puedes pagar pero esto no se va a hacer solo tienes que realizar las actividades en el tiempo proyectado puedes preguntar cuánto necesites en los eventos en vivo o si estás en el grupo VIP cuando quieras las fechas programadas de inicio son arrancamos el 19 de abril con quien desee participar y finalizamos el viernes 27 de agosto y recuerda que el acceso es lifetime listo ahora te vuelvo a preguntar tú me conoces ¿cierto? tú ya sabes que yo tengo bien diseñada mi escalera de valor si yo te pregunto ¿crees que es todo? ¿creerías que hasta acá llega la cosa? pues te cuento hasta aquí nos llega la cosa mira esta tribu se va a llamar la tribu de pioneros cuando arrancamos con la tribu de pioneros van a ser las primeras personas que van a creer en este proceso vas a ser parte de las primeras personas que van a apoyar este proceso de transformación y solamente por eso por esa confianza que me estás dando te voy a dar un regalo de ahora en adelante es que para el próximo lanzamiento si tú llegas a recomendar el proceso que vives te voy a permitir que te ganes el 50% del ingreso del próximo lanzamiento porque vuelvo a lanzar más o menos a finales de agosto cuando terminemos este proceso arranco el lanzamiento nuevo vuelvo a lanzar y yo he tomado en mi decisión de vida continuar con este camino así que voy a volver a lanzar y que si tú vives esto y te gusta y te llama la atención y me ayudas a crecer lo mejor para un buen socio es que te lleve la mitad esto va al 50% por una recomendación efectiva es decir si hay cierre de negocio si la persona se registra en el proceso la mitad es tuya listo y no solamente eso para el próximo lanzamiento tú vas a estar en un proceso especial o si lo adquieres en las próximas 48 horas vas a estar como observadora en el backstage es decir te voy a dar acceso como el que tiene mi esposa pues mis documentos te voy a dar acceso a que a que observes lo que está ocurriendo como se crean las cosas te voy a dar acceso a todo lo que está pasando en el backstage de todo este proceso de lanzamiento que ha ocurrido todas las transnacionales que yo me he pegado no quiero que te las pegues tú quiero que las disfrutes y las digas ¿listo? bueno entonces aquí viene ya la parte de cierre es cuánto pagarías por este ejercicio bueno ponle cuidado si sumamos todo el precio de los bonos los primeros bonos los super bonos tienen un valor de 4198 pero adicional a eso están los bonos de las próximas 48 horas si sumamos los dos nos van a dar un total nos va a dar un total de 6572 dólares no te digo cuánto cuestan los diplomados que dicto en otros lados porque pues no no sería ético hacerlo pero te digo que solamente los procesos en donde yo solamente hago parte cuestan cuestan bastante te estoy ofreciendo en este momento un proceso resumido un proceso con profundización un proceso con enfoque para que no te pierdas y fuera de eso te estoy diciendo que si lo recomiendas vas a recibir el 50% de cada negocio para el próximo evento vas a recibir todo esto todo esto en bonos todo esto en bonos si compras en las próximas 48 horas y vas a recibir la mitad si lo referencias más adelante todo esto por hoy te va a salir gratis cuál es el el costo en precio que te unas a la tribu de pioneros cuánto pagarías por participar en la tribu de pioneros cuánto crees que cuesta ingresar a la tribu de pioneros 5.000 no sé tal vez 3.000 no en ese momento el lanzamiento de la tribu de pioneros pertenecer a esa tribu te cuesta 1.970 es un pago único y de por vida donde vas a tener también derecho a las actualizaciones del proceso si tú tomas este proceso y quieres tomar el siguiente quieres ser parte del siguiente vas a poder participar en las actualizaciones sin ningún problema te va a volver a recibir en el proceso a ti ojo esto es digamos personal intransferible lo puedes compartir con alguien de tu familia con tu socio de negocios sí pero el resto es personal intransferible puedes compartir en intimidad con alguien el resto es personal intransferible vas a poder acceder a todas las actualizaciones lifetime de por vida todo esto que te he mencionado en solamente este precio 1.970 o también te puedo dar la posibilidad de que lo pagues en 3 cuotas de 7.47 para que te quede un poco más fácil el proceso de pago ahora desde ya te digo si tú quieres hacer el proceso si quieres hacerlo si quieres tomarlo pero todavía tienes algún inconveniente no te preocupes podemos hablar me gustaría que habláramos para saber que tienes porque tengo más debajo de la manga tengo más debajo de la manga y hay posibilidades para aquellas personas que me demuestran que tienen algún problema de tipo económico ya sabes que mi objetivo no es el dinero si tú no tienes problemas económicos está bien no te voy a privar de esa sensación de felicidad que te produce el ganarte las cosas con tu propio esfuerzo pero si tú sientes que en este momento quieres participar pero necesitas ayuda cuenta conmigo te apoyo no te lo puedo regalar porque esta es la historia de mi vida no te lo puedo regalar porque el regalarte sería egoísta es quitarte la posibilidad de que tú subes un poco y te lo ganes y recuerda que también en la relación con el precio está el compromiso que tú vas a tener es que hablemos hablemos te voy a dejar el sitio de pago para que te unas y para que participes en este proceso y con esto hemos llegado al final pero el cierre 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 yo quiero que me colabores con una cosa y es esto aquí te acabo de compartir en el chat el enlace para esta encuesta que ya sabes que todo me gusta medirlo me encanta medirlo y me encantaría saber tu opinión sobre este proceso yo persuasor igual la voy a compartir en el canal de Telegram hay muchas personas que lo están siguiendo por diferido en las grabaciones así que nada quiero saber cuál es tu opinión en esta encuesta y te agradecería de todo corazón enormemente que me ayudes a seguir creciendo por favor como lo has hecho hasta ahora entonces dale hemos llegado hasta el final muchísimas gracias a los que han llegado hasta este momento muchas gracias de todo corazón para ustedes para Camilo Diana Sandra porque el apoyo ha sido total de ustedes en este momento muchas gracias de todas formas queda grabada esta última masterclass y se las compartiré tan pronto como quede publicada en YouTube para que tengan acceso al enlace que habrá Sandra te dice Oscar no te salieron las últimas diapositivas solo sale tu imagen ah ya ya acabo de dejar de compartir Sandra acabo de dejar de compartir las últimas eran estas que tenía acá discúlpame acá ya eran estas si las últimas no había una descarga pero no 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 llega acá y ya es el cierre como tal de la de la sesión de hoy entonces en este orden de ideas lo que ya quiero es que me colaboren por favor con esta encuesta para saber qué opinión les merece este proceso de formación yo para su asor qué ha ocurrido en ustedes cuál ha sido cómo es el proceso de transformación qué opinión tienen cuál es la calificación que ustedes me pueden dar para yo poder crecer con sus opiniones mientras tanto nada muchísimas gracias voy a abrir el carrito de compras a partir de este momento y va a quedar abierto durante siete días solamente hasta el próximo domingo a esta hora a las tres de la tarde lo cierro el próximo domingo para que ustedes puedan conversar participar para que podamos tener más interactividad podamos conversar y podamos llegar a alguna conclusión en este proceso ojalá positiva para la transformación de ustedes en persuasores muchas gracias por participar muchas gracias por llegar hasta acá esto ha sido un proceso maratónico de verdad que esto para mí es una fiesta de celebración porque no se imaginan la quemada pestaña la trasnochada el esfuerzo la entrega de parte nuestra digo de parte nuestra porque hasta hasta Tomás ha puesto de su parte para este proceso porque ha tenido que quedarse sin papá y sin mamá en algunos ratos para que nosotros podamos asumir este compromiso muchas gracias a todas las personas que me han apoyado que me han colaborado a mi esposa que más que mi esposa es mi socia mi partner mi compañera mi de todo en esta vida esa persona que decidió caminar a mi lado y creerme y apostarle este proceso de transformación muchas gracias a ti y mucha hermosa preciosa de mi alma que sé que lo ves en algún momento no estás conectada pero lo ves en algún momento gracias por por creer en esto por creer en mí y por apoyar este proceso muchas gracias a todos ustedes yo soy un llorón de primera así que ahí se me va cortando la voz eso sí lo tengo a flor de piel la emoción entonces nada muchas gracias a todos Camilo Diana Sandro un abrazo muchísimas muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en el camino adelante persuasores gracias chao chao chao